que tenemos como Instituto Nacional de Estadística en continuar proporcionando información oportuna y confiable para la toma de decisiones. Sin duda, la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando en el mundo ha cambiado las prácticas y formas de trabajo. En este contexto, el INE ha adaptado las metodologías de captura de información, el procesamiento de datos y la elaboración de indicadores como resultado. Queremos contarles el trabajo que vamos desarrollando, pero además conocer las experiencias de otros países, discutir los resultados, en resumen propiciar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias en torno a la información estadística. El Seminario Internacional Técnico Estadística de Inflación y Desempleo en Torno al COVID-19 es una iniciativa que sigue el objetivo que se ha trazado en el Instituto Nacional de Estadística en transparentar la información y consolidar la relación con los distintos actores que permiten alcanzar este objetivo. Por ello, agradezco a las instituciones que se han sumado a este evento y que hoy forman parte de nuestros panelistas. Tenemos el agrado de contar con representantes del Banco Mundial, la Comunidad Andina, la Cámara de Industrias, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, la Universidad Privada Boliviana y la revista especializada Bolivian Business. Sin más preámbulos, voy a presentar al Director General Ejecutivo del INE Bolivia, licenciado Yuri Miranda, profesional en estadística, con cursos de posgrado y amplia trayectoria en la docencia universitaria. Buenas noches. Primero, agradecer su asistencia virtual a todos los participantes. También agradecer a los panelistas. Bueno, pienso que en esta mesa virtual está representada la sociedad en su conjunto a través de la prensa, por medio de Bolivian Business. Jaime, un saludo especial. La Academia, por medio de la UPB, Oscar Molina, Luque Anderson, el sector empresarial, por medio de CAINCO, Pablo Mendieta. Y para cerrar con broche de oro, tenemos el apoyo de principales actores internacionales, como el Banco Mundial, María Dávalos, Julio Velasco y la Comunidad Andina, con Luis Lima. Bueno, para iniciar este evento, comentarles que es la primera vez que el INE realiza está una de sus primeras actividades en esta nueva administración que busca consolidarse como una institución de referente técnico y de transparencia en el manejo de información. Estamos en la primera etapa de un plan institucional que tenemos elaborado para el Instituto Nacional de Estadística. Consideramos que esta primera etapa está apoyada en tres pilares fundamentales. El apoyo constante en la ciencia, ya sea la estadística, la economía o la matemática, que nos va a dar un referente en los procesos técnicos que son avalados por estándares internacionales, que nos dan un marco metodológico muy bien fundamentado. Como segundo pilar, tenemos la transparencia. La transparencia tanto en la difusión como en las metodologías empleadas para la estimación de los principales indicadores macroeconómicos del país. Un tercer pilar, que es fundamental, también consideramos que es el acercamiento a la sociedad en su conjunto, el acercamiento a nuestros informantes y a los usuarios de la información estadística que genere el INE. Una vez que nuestra información tenga características de acceso, integridad y calidad, podremos enmarcar la segunda etapa que nos hemos planteado, que es la suscripción a las normas internacionales. Por ejemplo, las normas especiales para la divulgación de datos net y posteriormente decantar en una nueva ley estadística para el país y la creación de un Consejo Nacional de Estadística para Bolivia. Es así que en estos meses de la nueva administración del INE, hemos ido trabajando. Primero, en nuestra nueva página web, que les invito a visitar, hemos publicado el calendario estadístico para Bolivia. Con eso estamos dando certeza de que en una fecha determinada se tendrá la estadística oficial en el país. Volvimos a publicar el Índice Global de Actividad Económica después de dos años que dejó de publicarse y ahora se encuentra para la descarga desde el año 1990 a febrero del 2020 y su versión desestacionalizada y la metodología usada. También destacar que por primera vez el INE está publicando el código de bitácoras de programación, los archivos DUS en STATA y posteriormente presentaremos los scripts en el formato R. Para unir esto, las bases de datos de la encuesta continua de empleo desde el último trimestre del 2015 al tercero del 2019. ¿Y por qué al tercero y no al trimestre cuarto? Esos detalles técnicos también hemos preparado en esta presentación del INE y los detalles técnicos lo podrán observar en la siguiente presentación. Con estas bitácoras de programación se puede formar un panel de datos para el análisis y asimismo se publican los códigos de programación para hallar la tasa de desempleo y los demás indicadores en serie de tiempo y poder hacer un análisis más interesante de las estadísticas de empleo. También hemos publicado por primera vez los niveles de precios de los 513 productos específicos del IPC, sus ponderadores y sus índices relativos. En la siguiente presentación también podrán ver a profundidad los detalles matemáticos que hemos ido trabajando para este seminario. Con esto la población podrá hacer simulaciones y realizar mejores interpretaciones para los resultados del IPC. En las actividades que estamos enmarcados en la es en la compilación del nuevo año base de las cuentas nacionales de Bolivia, el cual tiene una característica móvil para el año 2010. Las cuentas nacionales como todos sabemos son del año 1990 que es una de las principales actividades para el INE. Consideramos que es nuestro principal producto para este año y tenemos planificado presentar para entre julio y agosto de este año. Es una de las principales actividades para el INE. Yo consideraría que es igual o casi superior a un censo debido a que esta actividad en las cuentas nacionales va a determinar la nueva estructura económica del país. Es así que agradecemos a los más de mil inscritos por su interés en incrementar la cultura estadística del país y dar inicio al presente seminario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, son varios los usuarios que se han conectado a nuestra red y estamos muy agradecidos con ellos. Hoy responderemos cuestionantes muy interesantes y muy técnicas. ¿Es posible compilar las estadísticas de la inflación? ¿Dónde quedan las prácticas internacionales si por razones del COVID los encuestadores del INE no pueden visitar los hogares para levantar la información de empleo? ¿Cómo se obtienen los datos ahora? ¿Las muestras son representativas? Estas serán algunas de las preguntas que se responderán en este evento. A continuación, tengo el agrado de presentar a Jaime Calderón, director ejecutivo del semanario Bolivian Business, medio escrito muy reconocido en temas económicos. Jaime es economista de profesión y cuenta con experiencia en el manejo y análisis de información. Hoy nos acompañará como moderador de este evento. Jaime, buenas tardes. Muchas gracias, Aline, por la invitación. Es para mí un honor compartir con colegas y con personas interesadas en comprender una realidad. Como economista, he sentido varias etapas de lo que es necesitar información. Cuando uno comienza su carrera a los 18 años, tiene catedráticos de política fiscal, monetaria, agraria, minera, que te dicen como estudiante, ¿no? Lamentablemente estamos trabajando con una información de hace dos, tres años. Entonces, desde que uno comienza la carrera, nota ese problema que falta información y al final muchas veces era un manejo político. un manejo de poca transparencia y también una actitud de no comprender cuán importante, cuán rico es cuán rico es el analizar datos, hacer una minería para proyectar un futuro, para comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Luego, como investigador, ya cuando hice mis dos maestrías con la Católica y Harvard Institute for International Development, veíamos trabajando de econometría con mi jefe en estos tiempos, el doctor Barja, que no se podía hacer muchas proyecciones igual por ese mismo problema. Al terminar estos cursos, ya al pasar a un campo ejecutivo, teníamos el mismo problema, ¿no? El de al trabajar en una empresa de alimentos, no contar con la data suficientemente. Tampoco con estudios de mercado transparentes o accesibles, ¿no? Entonces, bueno, ahora hace 16 años dirijo un medio medio de comunicación, el cual tiene hasta ahora 795 ediciones publicadas. Entonces, es nuestra pasión el informar, pero se informa a un público de negocios con lo que son datos, ¿no? Lo primero que se analiza son entornos macroeconómicos, indicadores, comparamos con otros países, pero lamentablemente era una vergüenza que, por ejemplo, cuando veíamos un estudio de ranking de la ciudades, desde países, desde países, nuestro país decía, digamos, en 15 rubros faltan datos. Entonces, también un poco decepcionado de cómo se ha manejado hasta ahora las estadísticas, porque al ser la bisagra entre lo que es un INE, un IPSE, un banco central, con lo que es el empresario privado y con lo que son las organizaciones privadas, no teníamos, no contábamos con el suficiente material para informar bien. Entonces, para mí, como economista, como investigador, como persona que vive viendo casos de cómo existen informes trimestrales, semestrales, periódicos en otros países, es para mí un orgullo participar de este panel, porque comprendo la proactividad de los directivos del INE en aportar con toda su capacidad técnica, pero fundamentalmente con valores, porque al final las instituciones son personas, y yo me siento muy contento de saber quiénes dirigen ahora el INE, qué espíritu tienen de competitividad, de profesionalización y de transparencia. Es cierto que es un gobierno de transición, pero es justamente mayor el reto para informar bien. En 14 años, informando desde la prensa, hemos visto que había información muy rezagada, muy sesgada, y para nosotros es la oportunidad como medio de comunicación de tener un INE renovado. Por ejemplo, nunca el INE u otra institución pública había hecho un grupo de WhatsApp para compartir con más de 300 o más periodistas de todo el país un enlace, una nueva investigación. Entonces, uno nota el cambio de cultura, y quiero felicitar a Yuri, a Rubén, a todo el equipo, porque se nota que son personas jóvenes, proactivas, que están cambiando el país, y el país se cambia con lo que es investigación. Solo comentar algo más de manera personal. ¿Cuál es mi mayor motivación cuando se realiza investigación propia en el Bolivia en Business? Por ejemplo, sabiendo que hay tanta población joven en Bolivia, nosotros nos preguntamos qué estaba haciendo la banca para comprender a tanta gente joven que iba a ser consumidora en cinco años más. Entonces, hicimos una investigación con una universidad hace unos 12 años, donde notamos que los bancos no se estaban acercando a las personas. Entonces, gracias a esa investigación publicada en Bolivia en Business, que también ganó un premio de investigación nacional y de periodismo, surgió Banca Joven. Entonces, para nosotros, ese reto de aportar con insumos que sean prácticos para hacer una Bolivia más competitiva. Para mí, un honor participar con colegas tan destacados, consagrados a una habilidad académica de investigación, y mis mejores augurios a Yuri, a Rubén, a este equipo, para que nos informen con transparencia y puntualmente, y de manera cronológica. Muchas gracias. Bien, ahora tengo el honor de compartir la presentación de Rubén Aguilar. Rubén es director de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales del INE. Rubén posee el título de Máster en Economía. Realizó el Trade and Finance en el Bureau of Educational and Cultural Affairs de Estados Unidos. Es uno de los economistas más destacados de Bolivia, con amplia experiencia en manejo de datos y elaboración de políticas en los sectores real, monetario, fiscal, externo, social y sistema financiero del país. Rubén es profesor universitario en pre y posgrado por 15 años. Rubén, actualmente es catedrático en la UPB y UNSA. Ocupó cargos analíticos y ejecutivos en el Banco Central de Bolivia, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Unión, en CAINCO, INESAT, y actualmente es director de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales del INE. Escribió varios documentos de investigación, entre ellos, Bolivia Natural Gas Export Prices, que fue publicado y tuvo bastante impacto. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias por la presentación, Jaime. Muchas gracias a todos los colegas por haberse sumado a esta iniciativa, al equipo del Banco Mundial, a la CAMP, por las conclusiones que se van a advertir, a Óscar y Luki en la parte académica, y a CAINCO por la parte empresarial. Un saludo cordial, Yuri. Veamos la presentación que hemos preparado ahora para compartir con todos los asistentes a este workshop. Ok, bien. Vamos. Bueno, la presentación ha sido preparada por esta dirección que está a mi cargo en oficina, para uso exclusivo de este seminario. Bueno, el propósito radica, como el que lo señaló Rudy, en que los usuarios de la información estadística tengan certeza de que el trabajo de compilación de estas dos variables económicas, y bueno, en general, de toda la labor que el INE realiza, se lo hacen marcado en los manuales y guías metodológicas de carácter internacional. El INE también informarles a todos que se somete periódicamente a evaluaciones de comparación internacional, donde se revisan y actualizan las metodologías para que las estadísticas no solamente sean útiles para los hacedores de políticas públicas, sino también para los diferentes actores de la economía. La parte empresarial, académica, de cooperación internacional, los think tanks, y también para los usuarios que tienen posición en la economía boliviana, vale decir, la parte internacional. Todo este esfuerzo que estamos realizando en compartir todo este trabajo con los usuarios de estadística, creemos que debe de materializarse en un nuevo marco normativo. ¿Qué les tenemos para a continuación? En el primer punto voy a hablar dónde está la data, dónde está la información. Seguidamente voy a empezarles a comentar qué pasa con la inflación en este entorno, y en la tercera parte voy a hablar sobre la desocupación en el entorno. ¿Por qué el entorno es importante? Porque ha generado algunas restricciones para el relevamiento normal de la información. Bueno, entonces, y voy a concluir con una lámina donde voy a hacer referencia a lo que con muchos de los colegas que compartimos el panel fuimos conversando, tener un Consejo Nacional de Estadísticas como lo tienen las otras oficinas de estadísticas en países de la región, y pues lograr constituir una nueva ley de estadísticas en el país. Veamos la primera lámina, ¿dónde está la data? Solamente para hacer un poco de recuento, el INE produce las estadísticas de las cuentas nacionales, las estadísticas de precios, las estadísticas sociales y producimos información económica. Entonces, hoy vamos a discutir sobre dos terceras partes de estas informaciones macro, va a decir precios, y la parte social inherente a empleo. Tenemos un nuevo portal, un calendario de estadísticas, habitualmente a los economistas en los pasillos de la universidad nos señalan como que estamos buscando un gato negro que no existe en un cuarto oscuro, y a los que hacemos métodos cuantitativos o a la gente de la econometría señalan que son los que habían encontrado el gato negro que no existe. Entonces, si va a existir el cuarto oscuro, es imposible realizar estimaciones, simulaciones y pronósticos. Entonces, esta labor de tener un calendario de estadísticas implica que al menos les dejemos hacer el trabajo a los economistas y econometristas en el comentario que realicé, y tengamos un calendario totalmente transparente. Solamente a manera de referencia, en este mes vamos a estar publicando hoy las estadísticas de precios de inflación al cierre de abril. La siguiente semana, el martes 12, mostramos indicadores de comercio exterior. Ustedes conocen que la principal variable recae en los términos de intercambio. El viernes 15, estadísticas del sector turismo. El miércoles 20, vamos a hablar sobre el índice global de actividad económica. Se van a poner a consideración de la sociedad esta data. Y de la parte social, el jueves 21 salimos con los resultados de la encuesta de hogares 2019. Entonces, mirando hacia adelante, queremos trabajar en una primera estrategia de estadísticas oficiales que vaya a agrupar diferentes actores de la sociedad. Y aquí el reto que planteamos para los más de mil asistentes a este workshop y los colegas con los que compartimos el panel, es pues de trabajar en los siguientes años en las principales tareas que el INES está marcando. Una de ellas es la actualización cartográfica. Sin duda es una tarea relevante que se debe hacer la siguiente gestión. Pensar en una encuesta de presupuestos familiares para el 2021, toda vez que entre el 14 y el 15 hubo un punto de inflexión importante en la trayectoria del ingreso. Entonces, habría que mirar si realmente esa trayectoria logró repercutir la cesta de alimentos. Entonces, creemos que esta canasta básica de esta encuesta de presupuestos familiares va a ser muy enriquecedora. El 2022 deberíamos estar mirando el censo, como lo anunció alguna vez el director ejecutivo en alguna conferencia. Necesitamos también volver a hacer un censo agropecuario el 2023 y el 2024 probablemente un censo de establecimientos económicos. Las tareas son más amplias, con lo que principalmente como que son las labores que en alguna ocasión incluso compartimos con María Eugenia y el equipo del Banco Mundial sobre estos retos. Un penúltimo punto sobre dónde está la data quisiéramos con esta administración de que exista una bicausalidad en el sentido de uso de la información. No tener un INE que vaya demandando que el sector privado, por ejemplo, vaya presentando oportunamente ciertas estadísticas que nosotros requerimos para el cálculo de las cuentas nacionales, por así decir, pero que no se siente el sector privado respaldado por un Instituto Nacional de Estadísticas, al no tener las estadísticas oportunas o de forma transparente. Entonces, en la última parte señalé que todos contamos en el sentido de que debería existir una bicausalidad, como lo señalan algunos trabajos de Granger, para enmarcarnos en la jerga que en el día a día vamos trabajando. Entonces, todo lo que hace el INE debería ser en realidad, como miramos en Macroeconomía, una especie de crowding in, de tal forma de que esta labor que nosotros realizamos en la compilación de los datos, el sector privado, la academia y todos los demás actores sientan que tienen un instituto que les está haciendo las estadísticas y además que estas estadísticas se producen de forma confiable y además en forma oportuna. Entonces, no que tengan un gasto adicional por tener un equipo de profesionales tratando de obtener las estadísticas que un INE debería hacer. Entonces, empecemos a discutir sobre los elementos de inflación. Entonces, el cuero de la presentación radica en mirar lo que está pintado, con, sombreado con algo más oscuro. A ver, primero el INE es la institución que produce los datos de la inflación, entonces de precios. Entonces, el Banco Central sin duda produce estadísticas, muestra información sobre el núcleo de inflación, la inflación subyacente, entre otros indicadores de tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué producimos nosotros como sistema de precios? Entonces, producimos en el segundo bullet el índice de precios al consumidor, índice de precios mayorista, índice de precios productor, términos de intercambio y el índice de costos de construcción. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el índice de precios al consumidor. ¿Dónde se realiza el trabajo de compilación de los datos? El trabajo es un trabajo de campo. Entonces, aquí hay que seguir una metodología. Y el entorno por el que estamos atravesando ha generado que tengamos que realizar algunos ajustes a este trabajo. Entonces, ¿dónde se publica esta información? Lo hacemos en el calendario estadístico que nos marca el norte para cumplir con la puntualidad. ¿Por qué? ¿Por qué el INE tiene que encargarse de esto? Porque no sería apropiado, por ejemplo, de que las estadísticas de precios y las estadísticas del sector real puedan estar siendo compiladas en alguna otra institución, con lo que es simplemente para que se entienda el mensaje, porque de no hacerse en el INE, por ejemplo, la política monetaria incluso podría ser no neutral en el largo plazo. Entonces, este es un mensaje muy fuerte que en realidad respalda por qué las oficinas de estadísticas hacen inflación y hacen actividad real. ¿Cómo lo hacemos siguiendo los estándares más altos de compilación? Entonces, lo complicado viene a continuación. ¿Qué hacemos ahora sin mercados? Con pocos informantes. Peor aún, sin encuestadores. Porque no les voy a comentar sobre los temas presupuestarios al interior de la oficina. Yo voy a remitir simplemente a señalar algo que alguna vez se escuchó en el Cuntacuentos, que todos probablemente lo hemos escuchado en alguna oportunidad, son contratos de 89 días, no de 90. Ustedes comprenderán por qué dentro de los 89 días, 30 días, el personal nuevo aprende las labores, los siguientes 30 realiza la labor y los siguientes 29 días buscan un nuevo empleo. Entonces, jamás se llega al día 90. Entonces, ¿por qué? Porque implicaría cambios en las reglas de vínculo laboral con la institución. Este es un ruido tremendo que se ha encontrado en el interior de la oficina, que ha ido rezagando la publicación oportuna de la data, ¿no? Entonces, para esto creemos, como lo señala la literatura económica, y lo comentó también al inicio de la exposición nuestro Ejecutivo de Bolivia en Business, es hacer instituciones, instituciones e instituciones. En la siguiente lámina muestra la evolución de la inflación desde el año 37. Son 84 años de publicación de estos datos. Hoy estamos cumpliendo mil observaciones con la data que se ha publicado paralelamente a este evento en nuestra página web, ¿no? Algo que quiero comentarles también es que la información de precios absolutos a nivel región, vale decir, La Paz, Covija, Oruro, etcétera, se encuentra publicada desde el año 91 para los tres IPCs, ¿no? Entonces, pero las buenas noticias en breve lo vamos a comentar. Vamos a la parte técnica. En la parte superior señalo, inflación, ¿dónde está la metodología? Entonces, esta parte ya nos introduce para entender el efecto del entorno del COVID sobre las estadísticas de precios, ¿no? Entonces, una mirada histórica a la metodología da cuenta de que nuestro actual IPC con base 2006-16 igual a 100 tiene algunas virtudes interesantes. Por ejemplo, en el año 31 y el año 66, las bases del 31 y 66 consideraban como fuente la encuesta de ingresos y gastos. Por ejemplo, la base 91 toma en cuenta la encuesta de presupuestos familiares, la 2007 tomó en cuenta la encuesta de continua de hogares 2003-2004, y este índice de precios al consumidor 2016 está mirando, está sustentado en la encuesta de presupuestos familiares 2015-2016. Ahora estamos mirando más de nueve ciudades capitales más el alto, pero además ciudades cercanas como, por ejemplo, a Chocalia en el caso de La Paz, en Cochabamba, Quiracoyo o en Santa Cruz, Guarnes, ¿no? Anteriormente, en el 2007, por ejemplo, solamente mirábamos las nueve ciudades capitales más el alto. Nuestro marco referencial ahora se remonta a considerar 10.992 hogares. Claramente ustedes pueden ver que respecto a años anteriores ha existido un salto importante. Reelevamos 397 artículos a nivel de forma mensual y 513 variedades, ¿no? Como lo señaló nuestro director ejecutivo al inicio de la charla. Nuestro nivel de desagregación, al igual que en el 2007, recae en mirar divisiones, grupos, clases, productos y variedades. Lo importante de este índice, que además de ser las payers, al igual que el 31, 66 y el 91, con la base 2007 y 2016, los índices relativos se empalman en esta base de las payers, considerando una media geométrica. Entonces, esta es una virtud porque en breve vamos a comentar qué pasa cuando hay ausencia de información. Entonces, mensualmente nos acercamos a 34.439 informantes, muy por encima de la base 2007. Entonces, en esta lámina vamos a ver los aspectos técnicos de la, de, de, de nuestra, de nuestro IPC 2016. Si nosotros prestamos atención a P, que son los precios, y tenemos el subíndice 1, hace referencia al informante 1, al informante 2, hasta tomar en cuenta el jésimo informante. Vamos a mirar la variedad 1 para el informante 1, la variedad 1 para el informante 2, la variedad 1 para el jésimo informante. Entonces, vamos a estar trabajando en cualquier región. Acá tomé un ejemplo, solamente la región 1, en todos los casos, como pueden reparar, el ejercicio puede replicarse con la región 2, hasta llegar a la novena región. Entonces, este precio para el periodo base, toma en cuenta, recuerden que el periodo base es 2016 igual 100. Tome en cuenta el comportamiento de los precios promedio aritmético de los 12 periodos del año base, 2016 valdría decir, enero a diciembre. Entonces, acá estamos mostrando que tomamos en cuenta, a nivel de informantes, y cada informante puede tener una variedad. En este caso, el informante 1 puede tener la variedad 1 del producto que estamos monitoreando, y el informante 1 puede tener la variedad 2 hasta llegar a la enésima variedad. Entonces, las regiones van desde la región 1 hasta la región 9, la región de Chuquisaca está relevándose 301 variedades, en La Paz 359, en Cochabamba 320, etc. Entonces, eso es lo que vamos haciendo mensualmente. Ahora, voy a aterrizar con un ejemplo para que veamos el efecto COVID y el efecto del entorno. Con fines didácticos, asumamos que vamos a trabajar con cualquier región para no cargar la lámina, y voy a tomar como una variedad, como un producto de la leche y sus variedades. Entonces, lo que hacemos en el día a día para tener el precio relativo para el periodo base, para el periodo T, preguntamos al informante 1, al informante 2, al jotésimo informante, del producto de la variedad de la leche, ¿cómo ha estado el comportamiento de sus precios, de los precios, para este informante en el periodo de referencia? Como ya habríamos calculado en la lámina anterior, en esta parte, los precios base, en este caso 2016 igual a 100, en el numerador arrancamos con el periodo T, por ejemplo, enero del 2017, sobre el promedio del periodo base. De esta forma, podríamos ir a febrero del 2017, el periodo T más 1, para este propósito vamos a tomar en cuenta los precios del informante 1 en este periodo, respecto a los precios del periodo anterior que lo habíamos obtenido de esta forma. Entonces, de esta manera podríamos llegar para el informante 1, reparen que es en el informante 1, hasta 12 meses después, 24 meses, 36. Si ustedes reparan, 2017, 2018, 2019 son 36 meses, más 4 meses de 2020, estaríamos llegando con esta expansión hasta T más 40. En el periodo T más 40 vamos a tomar en este relativo los precios de este periodo 40 respecto al periodo anterior para este informante y esta variedad. Entonces, para esta misma variedad consultamos un segundo informante, un tercer, un cuarto, un quinto informante. ¿Qué pasa si desaparece del mercado el informante, el segundo informante, que nos está mostrando precios de esta variedad? Esa es la interrogante y es lo que está pasando en el día a día. Muchos puestos de venta, por ejemplo, se han cerrado por la coyuntura, por las medidas de seguridad, en la parte de bienes principalmente, en la parte de servicios no hemos tenido los oferentes que habitualmente encontramos en el mercado. Entonces, lo que nosotros hacemos es, una vez calculado estos relativos, vamos a calcular nuestro relativo promedio geométrico para cada uno de los informantes sobre esta variedad, la L de leche. Entonces, acá vamos a tomar en cuenta para todos los informantes y acá tengo el relativo que prácticamente es el que aparece en la región que estoy marcando. Entonces, de esta forma, ya tengo un relativo para el periodo inicial T. Reparen que el periodo base era 2016 igual a 100 y el periodo T arrancaría en enero del 2017. De esta forma tengo febrero, marzo, etcétera, hasta llegar a abril. Entonces, cuando vemos que en el mercado desaparece la información del informante, en este caso, digamos, del segundo informante, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir esta información, vamos a cambiar esta información que ha desaparecido del mercado por la información que proviene de la media geométrica de todo el grupo restante, vale decir, de los J-1 informantes para este periodo. Se encuentra el promedio geométrico de estos relativos. Y en breve, la pregunta que viene es que, ¿qué tasa es la que han ido imputando de esta forma, dado que desde el 21 de marzo muchos informantes no están en el mercado? Eso voy a explicar a continuación, después de esta lámina. Una vez que encontramos estos relativos encadenados, estos relativos ponderados, disculpen, lo que vamos a hacer es encontrar un índice relativo. Este índice relativo para el periodo base va a coincidir con el promedio geométrico de nuestros relativos. Entonces, aquí encontramos nuestro índice relativo. Y para el periodo siguiente, nuevamente para la leche, viene de la productoria de haber considerado el relativo geométrico por el relativo geométrico del periodo anterior. De esta forma podríamos llegar para obtener el relativo para la leche para abril del 2020, para abril del 2020, como el producto del relativo geométrico del de abril del 2020 por el relativo geométrico del periodo anterior, va a decir marzo del 2020. Una vez que tenemos estos índices relativos, los ponderamos y vamos a tener lo que se conoce, los índices encadenados. En consecuencia, cuando existe ausencia de información a causa de que un informante desapareció del mercado, se reemplace esa información por el promedio geométrico de estos relativos, de estas variaciones. Entonces, de esa forma es que nosotros hemos ido subsanando el problema de no tener informantes de que el mercado no esté funcionando con los oferentes habituales. Entonces, estos oferentes habituales son los que señalé al inicio de la exposición. Estamos hablando de 34.439 informantes. Entonces, anexo a la publicación que se ha realizado en el mes de marzo, dimos cuenta a la sociedad de que hemos realizado estos ajustes en el índice de precios al consumidor, con el ánimo de que la sociedad y los usuarios de la información estén respaldados y vean que lo que hemos realizado está enmarcado en ciertas, en las metodologías internacionales. Creemos que este evento robustece esta práctica para que se vea cómo se está trabajando en materia de inflación. Entonces, en el mes de abril también realizamos algunos ajustes importantes. Entonces, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, que señalé, empezó con 34.439 informantes. A la fecha tenemos 33.093 informantes. Un informante te puede dar una, dos, tres variedades. Entonces, es por eso la diferencia. Recopilamos 54.479 precios bajo este esquema. Entonces, estamos hablando de que en el mes de abril, el mes de abril lo dividimos en cuatro rangos, del 1 al 8, 9 al 15, 16 al 23, 23 al 30. Y acá tengo todo abril. Y aquí estoy relevando los 50, estamos relevando los 54.479 precios. Me voy a quedar con el rango cuarto, el que corresponde al 23 de abril al 30 de abril. Deberíamos haber relevado 13.763 cotizaciones. Cotizaciones, esta parte es importante, de informantes habituales. Sin embargo, hemos logrado relevar 9.100 informaciones, datos de precios de informantes habituales, y también de informantes referenciales. Vale decir que si teníamos que un informante que está ubicado en la calle A, esquina calle 1, y está cerrado el puesto de venta, hemos tenido que acudir a la calle B, esquina calle 1, que sí tenía la misma variedad del producto, y este se convierte en un precio referencial, que forma parte de esos 9.100 productos. Entonces, en el rango cuatro, habíamos relevado tanto de informantes habituales, tomando precios referenciales como el que señalé, y los regulados, 9.100 cotizaciones. Imputamos 4.663 cotizaciones, 4.663 cotizaciones. Entonces, esta imputación da cuenta de que, ¿qué pasa si realmente en el mercado no existe el producto? A nivel variedad, ninguno de los informantes está disponible. Por ejemplo, un servicio. Entonces, la metodología nos señala de que sí nosotros podríamos realizar esta imputación con base al comportamiento de alguna otra variedad, ¿no? De alguna otra variedad, como señalé en la parte metodológica. Pero si no existe esta variedad, puedo llegar a mirar el nivel del producto o a nivel de una subclase. Entonces, voy recorriendo hacia la izquierda en los diez dígitos de nuestro índice de precios al consumidor. Entonces, de esta forma, los manuales de precios dan cuenta de que esta práctica sí es correcta. Nuestra imputación no está sostenida con rezagos. Vale decir que no, si no tenemos información de un servicio en el mes de abril, no estamos tomando en cuenta el dato del mes de marzo y lo estamos arrastrando. No se imputa mediante la metodología del rezago. Si no hay la información de esa variedad, como señalé en la parte técnica, recurrimos a la misma variedad de otros informantes y hacemos la media geométrica de esos relativos. Pero si aún así en la parte de servicios no ha existido esta cotización, lo que vamos a hacer es buscar, no la variedad, sino el producto. Y si en caso no existe el producto, vamos a realizar esta imputación según la metodología que señalé en base a una subclase. Entonces, si ustedes reparan, 18 mil de 54 mil es aproximadamente una tercera parte de la información de precios que ha sido imputada siguiendo estas metodologías, esta metodología internacional. No realizamos ajuste por un tema estacional. Si tenemos un producto que aparece en el mercado de diciembre a marzo y abril por las condiciones de mercado que ahora estamos viviendo a causa del COVID, pues no es que el dato del mes de marzo lo vamos a considerar abril porque este es un producto estacional. No realizamos ningún ajuste en la parte estacional. Voy cerrando la parte de inflación indicando de que habitualmente el INE publicaba los índices encadenados. Si ustedes ingresan a la página web del INE ahora, van a poder encontrar los ponderadores con todos los decimales. Esta era una práctica que no se hacía. Ahora ustedes lo pueden encontrar. Y dimos un paso hacia atrás. Ya no encuentran los índices encadenados. Van a encontrar los índices, la información desagregada a nivel de índices relativos, como mostré hace unas dos, tres láminas atrás. Esta presentación se queda colgada en la página web y se puede revisar esta metodología. Así que ahora el usuario de la información puede replicar con toda exactitud el dato de inflación mensual acumulada o a 12 meses. Entonces, hoy estamos publicando paralelamente al evento estos índices que señalé, pero para nivel de todas las regiones. Vale decir, para La Paz, Cochabamba, para todo el país. Entonces, con esto estaríamos dando cuenta de que la posibilidad de poder replicar la inflación con exactitud total. De esta forma cierro la parte de inflación. Muy brevemente, en el tiempo que queda, voy a hablar de la parte de desocupación. Entonces, para ir más rápido, la información de desocupación está disponible desde la parte, desde el año 89 hasta el año 95, basado con esta encuesta, 96-97, la encuesta nacional de empleo en su versión 2-3. Entonces, este es el repositorio de información que se ha considerado para la historia del dato de desocupación, desempleo. Lo que hemos hecho cuando se llegó en el mes de febrero, por ejemplo, cuando ustedes podían ver los datos del mercado laboral, para 2019 no encontraban un solo dato publicado. Ahora ustedes tienen a disposición la información al cuarto trimestre de 2019 en la información trimestral con carácter preliminar. Y esta es nuestra encuesta continua de empleos que actualmente está vigente. Pueden encontrar hoy colgada la información al mes de febrero del 2020. Entonces, como señalo, en mayo del 2020 estamos publicando los datos al cuarto trimestre y a febrero del año 2020. Ambos con carácter preliminar por razones metodológicas que las expongo a continuación. Este es un gráfico que nos muestra la evolución de la tasa de desocupación históricamente para que ustedes lo puedan considerar. Entonces, vemos algunos aspectos técnicos en la parte de empleo. Nuestra muestra de yure debe por trimestre mirar 17,784 viviendas. Esto equivale a 1,482 unidades primarias de muestreo, 14,700 a nivel urbano y 3,084 a nivel rural. Nuestra muestra no incluye viviendas colectivas. Cada vivienda particular puede considerar como máximo tres hogares, según la metodología. Nuestra N se distribuye en 13 semanas. Esta parte es importante porque el primer trimestre del año 2020 es en el que ya se presentó en la cuarentena. En enero vamos a considerar información cuatro de las 13 semanas, en febrero cuatro de 13 semanas donde no hubo problema y en marzo cinco de 13 semanas donde sí se presentó las medidas de cuarentena a causa del COVID. Entonces, según el esquema de rotación, existe un 75% de solapamiento, tres cuartas partes que en breve en la siguiente lámina voy a explicar. Entonces, hay que reparar que N, la muestra luego del 21 de marzo donde se decreta la cuarentena, se ve afectado el dato de la decimosegunda y de la decimotercera semana del primer trimestre. Esta es la información en la que hay que reparar. Entonces, si nosotros dividimos el año en los cuatro trimestres como muestro en esta lámina, en 2019 incorporamos de manera ilustrativa la unidad primaria de muestreo 1, tanto en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. El segundo trimestre ya incorporamos a la segunda unidad. El tercer trimestre está la segunda unidad. El cuarto trimestre se mantiene esta unidad. Pero, como tenemos que relevarla a lo largo del año, es continua, esta unidad primaria de muestreo 2 la vamos a relevar el 2020 en el primer trimestre. No apropio la 3 y la 4. Entonces, si ustedes reparan, en el primer trimestre tengo información, si vale el término, ya conocida de hogares a los cuales nos acercamos en la gestión pasada. Pero voy a tener, para mantener el panel dinámico, para mantener este panel, una nueva unidad primaria de muestreo. Pero ahora, no hay que olvidarse de que el trimestre tiene los 3 meses que señalé en la lámina anterior y debemos concentrarnos en la semana 12 y en la semana 13 bajo este esquema. ¿Qué es lo que ha pasado? Para la unidad primaria, para las unidades, para las UPMs 2, 3 y 4, que son estas, que ya teníamos información de estos hogares, porque en 2019 ya los habíamos visitado, ¿no? Entonces, en el periodo de referencia comprometido, la semana 12 y 13, se logró una tasa de respuesta del 75%. Esto es normal porque hay una pérdida de la muestra por dificultades de establecer contacto. Reparen ustedes por teléfono. Entonces, la semana 12 y 13, para tener esta información, ya hemos usado el teléfono, y ya hemos dejado de encuestar físicamente, nuestros encuestadores ya no podían salir de las oficinas de sus domicilios para ir a relevar la información de empleo. Sin embargo, esta información que ya la conocíamos, vuelvo a la lámina anterior, de los hogares que ya habíamos visitado en 2019, ¿no? En el primer trimestre cerramos con una tasa de respuesta superior al 90%. Esto incluye lo que en la parte de paneles nosotros llamamos el attrition and overlapping, ¿no? O sea, los que se desgastan y los vamos solapando. Entonces, 90% ha sido la tasa de respuesta para quienes, para aquellos hogares que ya los habíamos visitado en 2019. Pero, ¿qué pasa con los hogares que no los hemos visitado en 2019 y que en los 2020, en el primer trimestre, los vamos a visitar? Vale decir, la unidad de primaria de muestreo 5 bajo este ejemplo analítico de rotación. Entonces, para esta UPM 5 en el periodo comprometido a nivel nacional, estamos hablando de las semanas 2 y 13, se cambiaron las UPM seleccionadas porque no teníamos esta información. Todo esto era nuevo y hemos tenido que acudir a información de UPM de operaciones estadísticas anteriores, encuestas de presupuestos familiares, encuestas de demografía de salud, encuestas niño a niña adolescente, encuestas de hogares, donde sí teníamos los contactos para iniciar esta nueva ronda. Entonces, en esta operativa, reparen para la UPM 5, que es la nueva que hemos incorporado en este primer trimestre, hemos tenido una tasa de respuesta alrededor del 31%. Sin embargo, no todo el trabajo nuevo para esta UPM empieza en la semana 11, en la semana 12 y 13. Tuvimos trabajo de relavamiento de información de la semana 1 a la semana 11. Entonces, en el primer trimestre habríamos alcanzado una tasa de respuesta del 99%. Y en el área rural, el 2020 primer trimestre, la tasa de respuesta es 85%. El dato a nivel Bolivia muestra una respuesta del 90%. Entonces, acá vamos a trabajar en una política de comunicación que le hemos ido discutiendo con países de la región una iniciativa de nosotros como INE, como presidencia pro-témpore de las oficinas de estadística de la región de la comunidad indígena de naciones. Entonces, vamos a ir difundiendo de que es importante de que sí nos puedan contestar los hogares para mejorar esos resultados que como ven, el primer trimestre tenemos una tasa de respuesta del 90%. Cerramos la presentación con los avances y retos que vamos a realizar. En febrero de 2020 se vio que la información publicada del mercado laboral para la región 2019 era nula, lo que señalé. En mayo del 2020 los usuarios de esta información tienen a disposición data mensual hasta febrero del 2020. Reparen que solamente hay dos meses de diferencia desde mayo a febrero, va a decir abril, marzo y abril. Entonces, nuevamente, esto no puede quedar ahí, es necesario institucionalizar esta iniciativa, ¿no? En mayo de 2020 colgamos la base de datos en estricto sentido al 2019 Q3. ¿Por qué no hemos publicado al 2019 Q4? Porque como mostré en el ejemplo, vamos a necesitar información del primer trimestre porque estoy incorporando una nueva ronda para cerrar la base de datos del periodo 2019 Q4. Y este trimestre que necesitamos es el primer trimestre de 2020 que acabamos de cerrar hace unas semanas atrás, ¿no? Hemos ido publicando como lo señaló el director ejecutivo las bitácoras de programación, los archivos DOO y los tutoriales, algunos videos para ver cómo se realiza el merge, los joins, a iniciativa de un equipo que tenemos acá en la dirección. Entonces, mirando el segundo trimestre, dada la tasa de respuesta, nuestra boleta estaba considerando 111 preguntas en nuestra encuesta continua de empleo, la hemos tenido que reducir a 45 preguntas sin el ánimo, sin que pueda perder la consistencia de obtener información del mercado. Adicionalmente, para el segundo trimestre, hemos incorporado preguntas para captar efectos COVID sobre educación, sobre mercado laboral y sobre ingresos. Estas nuevas boletas han sido publicadas también en la página web y están a disposición del público. Rubén, por favor, dos minutos más. Y justo ya me queda esta última lámina en nuestras conclusiones. Para trabajar en un Consejo Nacional de Estadísticas y tener una nueva ley de estadísticas, la conclusión es única. Trabajar en institucionalizar estas iniciativas de transparencia de los datos y prácticamente hacer instituciones e instituciones. Creo que con eso habríamos compartido con ustedes la información relevante de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por la riqueza de exposición. Se nota la transparencia que tienen al mostrar uno cuando hace academia sabe que lo científico es justamente lo que se puede replicar y permitir que cualquier investigador del mundo pueda ingresar y nacional estuamente pueda ingresar a estas bases de datos y la metodología clara es fundamental. Ahora vamos a pasar con nuestra próxima presentadora. Permítanme presentarles a María Dávalos que es economista senior en la práctica global de pobreza y equidad. Ella trabaja en el Banco Mundial. Es economista senior concentrada en la región de América Latina y el Caribe y antes ha trabajado en Europa y Asia Central. Se integró al Banco Mundial en 2010 a través del programa Jóvenes Profesionales y ha trabajado desde entonces en la práctica global de pobreza y equidad. Actualmente lidera los programas de pobreza y equidad para Bolivia, Costa Rica y Perú. Entonces, se nota que es una boliviana de exportación que está trabajando y impactando con su trabajo en varios países. Ha trabajado en varios temas a lo largo de su carrera en el Banco Mundial incluyendo movilidad económica, mercado laboral, género, migración y determinantes de pobreza y desigualdad. Para Bolivia ha estudiado tendencias de pobreza y desigualdad de los últimos años y actualmente está explorando los efectos de la crisis del COVID. María Eugenia obtuvo una maestría en gestión de la política económica en el Centro para Estudio e Investigación sobre el Desarrollo Internacional en Francia y fue becada a Fulbright para realizar su PhD en Economía en la Universidad de Fordham de Nueva York. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Para mí es un placer ser parte de este seminario tan innovador y que nos da esta plataforma de poder discutir de manera abierta las estadísticas en Bolivia y el rol que pueden tener esas estadísticas. Voy a compartir mi presentación. Me dicen si la pueden ver. Está perfecto. Lo que quiero comentar hoy y no me voy a tomar mucho tiempo es precisamente reflexionar siguiendo la presentación de Rubén reflexionar sobre la importancia de las estadísticas de empleo en esta crisis que vivimos ahora del COVID-19. Es una crisis sin precedente reciente al menos en el mundo y definitivamente en Bolivia y en toda la región de América Latina y ha impactado de manera muy severa y probablemente con repercusiones no solamente a corto plazo sino a largo plazo en muchos hogares de la región. Entonces, quiero primero mostrarles cuáles veo como los mecanismos de transmisión a nivel de los trabajadores y de los hogares de esta crisis para luego pasar más a las estadísticas de empleo y algunos temas metodológicos de cómo recolectar datos en el medio de esta crisis. Los mecanismos principales son cuatro. El mercado laboral por pérdidas de empleo e ingresos laborales tanto por la caída de la demanda como por las medidas de distanciamiento que afectan a algunos sectores de manera mucho más severa. En países como Perú por ejemplo algunos datos disponibles ya muestran que alrededor del 75% de los trabajadores informales y de los trabajadores independientes han perdido ingreso laboral de manera significativa o le ha llegado a cero el ingreso laboral. Es decir, de manera muy severa y en el mismo Estados Unidos las solicitudes de beneficios de desempleo ya llegan casi a los 17 millones de personas desde mediados de marzo. La segunda fuente de choque es la caída del ingreso no laboral por ejemplo remesas en países donde las remesas forman una parte muy importante del ingreso de los hogares. También disrupciones de mercados cambios en precios escasez de alimentos entre otros y el acceso a servicios definitivamente disrupciones en los sistemas de educación acceso a salud etc. Pero definitivamente el mecanismo principal al menos en el muy corto plazo que vivimos en este momento es el mercado laboral. Gran pérdida de empleo caídas en los ingresos que impactan de manera importante a los hogares porque al final del día los ingresos laborales son la principal fuente de ingreso por mucho de la mayoría de los hogares bolivianos y de la región. Hay trabajadores que se ven particularmente afectados los trabajadores informales los cuentapropistas empresas micro y pequeñas trabajadores de sectores particularmente afectados como aquellos ligados al turismo sector comercio entre otros y por tanto es crítico poder mantener la recolección de datos durante este periodo de la crisis para poder entender cuál ha sido el impacto cuál es la severidad del impacto y poder informar no solamente las medidas que se toman de respuesta ahora en el corto plazo sino a medida que empieza la recuperación económica. De la misma forma es información relevante para el sector privado para academia para nosotros que trabajamos en las organizaciones internacionales para poder dar apoyo y asegurarnos que estos hogares y estos trabajadores que se ven impactados no caigan en pobreza de manera permanente. Entonces hay dos retos principales que presenta la crisis para la recolección de estadísticas de empleo. Primero la interrupción de los mecanismos tradicionales de recolección es decir entrevistas cara a cara precisamente por las medidas de distanciamiento social que hacen que los encuestadores no puedan estar visitando los hogares como suelen hacer para la encuesta de empleo y la necesidad de nuevas categorías de respuesta o nuevas preguntas que no existían en el cuestionario en la boleta de por ejemplo la S para poder entender monitorear esos impactos. Entonces en cuanto al primer punto y el INE ha tomado un rol ya de vanguardia porque ya está trabajando precisamente con encuestas telefónicas para obtener estos datos y a otros países de la región se han ido sumando esos esfuerzos las encuestas telefónicas presentan varios retos existe experiencia en la región sobre cuáles pueden ser las ventajas pero también algunos de esos retos que presentan las encuestas telefónicas uno es obtener una muestra representativa de la población eso es mucho más fácil en el caso de la S donde ya existe una plataforma unos sistemas para esa encuesta unos grupos poblacionales como mostraba Rubén que ya se venían encuestando en contraste con situaciones donde se va a empezar una encuesta nueva a raíz de la crisis entonces es algo que presenta una ventaja las tasas de respuestas es un reto muy importante obviamente no es el mismo incentivo responder a una encuesta por teléfono que cuando uno tiene el encuestador cara a cara y algunos esfuerzos pasados en países de la región han mostrado que la tasa de no respuesta puede llegar a ser tan alta que limita el uso de los datos que se recolectan el sesgo de selección puede ser un reto en países donde la cobertura telefónica el uso de teléfonos celulares o fijos no es tan alta como para poder llegar precisamente a ciertos hogares que podrían ser más afectados en Bolivia y de nuevo porque ya la S tenía ese sistema instalado de panel donde ya había hogares que se habían encuestado en 2019 esto probablemente representa un reto mucho menor que en otros países y finalmente la calidad de los indicadores en comparación con las encuestas cara a cara y ahora en un minuto voy a decir algunas de las experiencias que se han encontrado sobre qué funciona mejor para obtener calidad en los datos que sea comparable a las encuestas que se realizan cara a cara para el segundo punto la necesidad de nuevas categorías de respuesta ahí lo primordial es hacer modificaciones a la boleta que reflejen el entorno que se vive en la crisis para una situación como la del COVID es igualmente importante explorar temas de desempleo como temas de caídas de ingreso laboral puede que no todo el mundo vaya directo al desempleo pero que los ingresos laborales le caigan de manera muy importante y que por tanto sea un choque severo para el hogar quiero reflexionar sobre algunas lecciones internacionales en estas encuestas telefónicas de alta frecuencia particularmente lecciones sacadas de un proyecto que hizo el Banco Mundial hace unos años llamado Listening to Luck Listening to Latinoamérica donde se probaron hacer estas encuestas y se probaron diferentes métodos precisamente para testear qué funcionaba mejor y cuáles eran los retos que presentaban estas encuestas les voy a compartir algunas de esas lecciones para informar quizás las iniciativas que está tomando el INE en poder recolectar datos a través de este método bueno primero es obvio que no sustituye las encuestas cara a cara pero en este momento es lo único que se tiene entonces frente a la opción de no tener datos es muy valioso poder utilizar los datos por teléfono para entender la situación que viven los trabajadores y los hogares el punto dos que brevemente lo mencioné antes es que para que sea más efectiva una encuesta telefónica debe apoyarse en un sistema que ya tenga datos para hacer una muestra representativa que ya tenga los números de teléfono es muy difícil en medio de una crisis poder montar de cero todo un sistema y como mencioné anteriormente ahí el INE tiene la ventaja de que la S viene ya con hogares que se habían entrevistado antes y que tiene ya todo un sistema de varios años que permite rápidamente ser adaptado para poder recolectar la información necesaria número tres en ese momento en ese proyecto se probaron diferentes métodos que quizás para este tema de las encuestas de empleo es una batería de preguntas más largas sea menos relevante pero lo quería mencionar es el que las encuestas telefónicas directas como está haciendo el INE con la S es mucho más efectiva que métodos de recolectar datos que dejan mensajes de texto que la persona tiene que responder o mensajes de voz que la persona tiene que responder es decir tener un encuestador que llame por teléfono y haga las preguntas se aproxima mucho más y se alinea mejor con la encuesta cara a cara que esas otras dos metodologías número cuatro la primera llamada es la más difícil poder establecer una relación y ahí se refleja en parte con las estadísticas que mostraba Rubén de la tasa de respuesta para la última la última el último grupo de encuestados de la S es importante mantener una muestra de reemplazo precisamente para temas de no respuesta vale la pena invertir en el aspecto longitudinal de panel que la S ya lo venía haciendo precisamente en una crisis como esta para entender la evolución de la situación del hogar los mecanismos de adaptación y de mitigación y por tanto va a ser muy valioso poder tener esos grupos de datos que cubren más de una ola cuando estén listos para ver cómo ha evolucionado la situación a nivel del hogar número siete es importante lanzar los resultados de manera rápida que requiere un sistema de procesamiento que esté listo es decir de nada sirve recolectar los datos ahora sobre la situación en medio de la crisis para lanzarlo en diciembre por ejemplo y finalmente puede ser muy útil poder comparar a través de varios países datos similares del impacto de la crisis porque puede dar un poco un benchmark de lo que está pasando en Bolivia cómo se compara con lo que pasa en otros países y entender un poco también cómo han funcionado las encuestas telefónicas entonces quiero concluir con algunas ventajas y algunos retos para la S en Bolivia primero como mencionaba ya con su estructura de panel facilita retomar la relación con el encuestado si no empieza de cero y como mencionaba ya tiene esa estructura de panel pero uno de los retos que enfrenta que mencionaba Rubén es cómo refrescar el panel con la nueva ola de encuestados que va a ser la primera vez que se contacte y que va a ser probablemente se va a enfrentar probablemente una tasa de respuesta menor las ventajas ya la S está usando Katy que es precisamente esa en llamar por teléfono y llevar a cabo el set de preguntas y con una boleta reducida que puede reducir la fatiga del encuestado ante las preguntas y es importante monitorear a medida que continúa la implementación de la S por vía telefónica la no respuesta y otros indicadores claves de calidad para asegurarse que los datos que se están recolectando siguen los estándares de calidad del INE y finalmente para ese último punto que mencioné de las preguntas que pueden ser útiles para compararse a nivel regional el Banco Mundial está implementando encuestas va a empezar a implementar encuestas COVID en alrededor de 14 países de la región que incluyen a Bolivia y que puede servir para comparar resultados en cuanto a estadísticas de empleo con los resultados que se obtengan de la S y poder validarse o compararse entre sí ahora una pregunta que dejo sobre la mesa es si a medida que continúa la situación y a medida que se entra en el proceso de reactivación económica habría que quizás reconsiderar las preguntas COVID que se incorporaron quizás modificar quizás incluir algunas nuevas que intenten capturar por ejemplo los activos que el hogar pudo haber perdido durante la crisis como ahorros deudas de tarjeta de crédito entre otros pero también las necesidades para la fase de reactivación económica con eso concluyo agradezco de nuevo Aline por la invitación y quedo a disposición para cualquier pregunta Muchas gracias María muy interesante lo que planteas como experta en estos estudios es un reto enfrentar y recopilar información en tiempos de COVID y nos llena de orgullo como bolivianos el saber que el INE está en buen camino de las prácticas gracias por las recomendaciones en cuanto a sesgos en cuanto a tener una muestra alterna vamos a continuar ahora con el próximo panelista permítanme presentarles a Julio Velasco él es economista en la práctica global de macroeconomía comercio de inversión y también trabaja en el Banco Mundial Julio es economista se ocupa del análisis económico en países como Bolivia Ecuador y Chile desde el 2003 cuando se integró a la institución ha trabajado en varios temas incluyendo política fiscal sostenibilidad de la deuda crecimiento comercio informalidad e inflación Julio obtuvo una maestría en desarrollo económico de la universidad andina Simón Bolívar en Bolivia por favor Julio aló me escuchan aló sí aló sí Julio voy a compartir mi presentación un momento acá está bueno viendo la lógica de la presentación de María ahora vamos a ver un poco de la experiencia internacional en las estadísticas de inflación en los tiempos del COVID déjenme ver porque no está y el tema principal aquí es que bueno la medida de la inflación se ha dificultado mucho justamente por las medidas de distanciamiento social incluyendo las cuarentenas que han hecho que algunos productos no se trancen que se pierdan algunos formación que han tenido que superar de alguna o de otra forma tal como ya se ha presentado en el caso boliviano voy a comenzar esta presentación exponiendo por qué es importante hacer este esfuerzo adicional de la inflación en esta coyuntura tal vez la principal razón es que al ser un shock de oferta y de demanda lo que estamos afrontando en este momento el efecto sobre el nivel de precios es ambiguo al final no sabemos si vamos a tener una deflación o va a haber una aceleración de la inflación entonces el único que va a poder decantar esto es una medición la teoría no nos va a poder decir mucho al respecto y el dato que va a salir de línea va a terminar decantando esta disyuntiva el segundo elemento es aló sí se te escucha ahora sí aló se te escucha julio seguí aló se te escucha sí se escucha ah perdón pero estaba teniendo algunos problemas de comunicación aló no los escucho muy bien mil disculpas ahora sí mil disculpas entonces perfecto como les decía el segundo punto es que no hay un consenso muy claro sobre cuál será el efecto de las políticas de estímulo sobre el precio y también cómo esta va a no se escucha aló julio te escuchamos muy bajito no aló Julio, ¿se puede repetir esa lámina? No se escuchó nada. ¿Mande? ¿Aló? Julio, ¿se puede repetir esa lámina? Porque no se escuchó nada. Claro, no. Estoy teniendo un problema de comunicación, mil disculpas, pero el internet está impredecible, parece. Pues, como les decía, el segundo elemento es que no hay un consenso todavía de cuál van a ser los efectos de las políticas de estímulo sobre la inflación y cómo ésta va a evolucionar a través del tiempo y nuevamente ahí el dato, el número va a ser importante para decantar la discusión teórica que se puedan tener. Y finalmente otro elemento es que los cambios en los patrones de consumo que se están experimentando, temporales o transitorios, y los cambios en los costos de producción que se vayan a tener, van a provocar cambios en los precios relativos. No cambios en los precios relativos que van a tener efectos tanto en las empresas como en las familias. No el encarecimiento de algunos productos que se está observando en algunos países como alimentos, por ejemplo. Hay artículos de prensa sobre que el precio del huevo está aumentando demasiado, y que es un producto de la canasta familiar muy importante en algunos países, o en otros países, por el contrario, se está dando caída de los precios, incluso de alimentos, porque la demanda se está cumpliendo de tal manera que la cantidad de productos que la gente puede comprar. En el mismo sentido, si vamos ya a cómo se está haciendo para superar este problema, se están adoptando básicamente tres estrategias para esto. La primera es maximizar el recojo de información, dadas las restricciones que están dadas por el distanciamiento social. Recolectar lo más posible, pidiendo a los encuestadores recolectar cerca de sus hogares, por ejemplo, que se ha hecho mucho. En algunos casos incluso se ha pedido al resto del personal del INE que se capacite y que pueda hacer el relevamiento de información cerca de sus hogares, dado que no pueden transitar distancias muy largas. En otros casos se han complementado, como se ha hecho acá también en Bolivia, las encuestas presenciales con otros tipos de recolección de información, llamadas telefónicas, en el caso de Bolivia y otros países, y los países más formales y con mayor digitalización. Entendemos que esa no es situación de Bolivia, en Bolivia los mercados no están digitalizados, entonces no es fiable ir a las páginas web de ninguna institución para ver los precios. Pero en otros países sí se están recorriendo a este tipo de... La segunda estrategia es la imputación, que como se describió con mucho detalle y de manera bastante clara, es justamente un procedimiento que ya existía, ya estaba en los manuales de recolección de los índices de precios, pero también han sido reforzadas con varias guías del Fondo Monetario, de la Organización Internacional del Trabajo, de la misma CEPAL, que han dado algunas guías de hasta qué punto pueden llevarse estas imputaciones. Y tal como se dijo, allí donde sea posible se hacen las imputaciones a partir de las variedades o productos cercanos, y si no es posible a través de las agregaciones más próximas. En el caso de Bolivia sería a partir de variedades y la agregación más próxima podría ser el producto y tal vez la subdivisión, creo, que dijeron. Entonces se podría recurrir a esto y está totalmente alineado con las guías que han dado a las instituciones que rigen la medición del índice de precios al consumidor. De igual manera también se establece que es permitido el arrastre. En aquellas partidas donde no se pueda encontrar un precio, no se puedan hacer imputaciones porque el mercado se ha vaciado totalmente, el arrastre del precio anterior es totalmente aceptable, y en algunos casos el Fondo Monetario Internacional, de allí donde sea posible, recomienda que se tome el patrón estacional. El patrón estacional de tal forma que distorsione la estacionalidad del índice de precios al consumidor. Y la tercera estrategia que creo que ahí está Bolivia bastante bien, pero igual se puede aprender las cosas, es ser muy transparente. La primera recomendación es no pases menos información de la que pasabas antes. Por lo visto en Bolivia estamos yendo al revés, estamos pasando más, bienvenido sea, porque si pasas menos información de la que estabas pasando antes, levanta la susceptibilidad de que estés haciendo algo mal con los datos. Es bueno ser transparente, es bueno decirle a la gente, hay un problema de recolección de información, esto es lo que está pasando, ser lo más explícito posible para no ocultar el problema, sino mostrarle y decirle, bueno, el dato de inflación tal vez no es tan bueno como antes, pero es totalmente aceptable. Una cosa que también es bastante común es preparar notas metodológicas, que en el caso de Bolivia tal vez debería ir acompañada al boletín, al boletín estadístico donde se presentan los datos del índice de precios al consumidor, en vez de ir en un documento separado, para que el usuario de la información tenga acceso inmediato a la explicación metodológica de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y todos estos pormenores, para que no haya dudas de que se esté manipulando el dato, que es lo peor que le puede pasar a esto. Aquí la cosa es conservar la credibilidad de los usuarios lo más posible y mantenerlo lo más informado posible. Esto puede ir anexo, como les decía, al boletín donde se presenta la inflación, va en los pies de página de cualquier reporte de inflación que se presente, y puede ir también en una página con URL permanente para que la gente siempre pueda acceder a esta información. O en el caso de Bolivia, el documento que se ha preparado en marzo podría ser mejorado para abrir con la nueva información y tener un URL permanente para que de aquí a 10 años cualquier persona pueda saber qué se hizo con ese dato tan raro justo en la pandemia del COVID. De igual manera, presentar la información, algunos países como Ecuador, Colombia, están haciendo tablas especiales donde están presentando información de cuál es el porcentaje de imputación, qué método de imputación están usando, digamos 30% es imputación por arrastre, 10% es otro tipo de imputación, o qué tipo de recolección de información están haciendo. Por ejemplo, tantos han sido, el 50% ha sido presencial, el 20% ha sido reemplazado por precios referenciales, el 50%, el 10% adicional ha sido hecho por llamada telefónica. Están dando este tipo de información de manera excepcional. No sé si debería ser de manera excepcional, tal vez lo prudente sería que sea más bien recurrente, pero por lo menos he visto en algunos institutos de estadística que están haciendo esto, presentar estas tablas de cómo se está recolectando la información y qué tipo de imputaciones y qué porcentaje de los datos son imputados y bajo qué método de imputación. Y finalmente, realizar campañas como esta, que es bienvenida sea, campañas de comunicación más agresivas para presentar justamente qué se está haciendo con el dato, para ser lo más transparente posible y que la gente siga teniendo confianza en este índice, que es tan importante, una de las variables más importantes de la economía. Ahora, yendo hacia adelante, el COVID también está trayendo unos desafíos que van más allá de la coyuntura. El primer elemento que está afectando más a aquellos países que cambian sus ponderadores anualmente, como Estados Unidos y muchos países de Europa, pero también es relevante para países como Bolivia, donde los ponderadores son fijos, es que el COVID, dependiendo de cuánto se extienda, probablemente va a significar cambios importantes en los patrones de consumo de la gente, que tal vez van a tener que se reevaluar de aquí a unos años, en cuanto se pueda, porque, por ejemplo, cosas como el alcohol en gel, no sé si está incluido, las mascarillas o los guantes, probablemente entren a la canasta de consumo de las familias, los viajes, por ejemplo, tal vez pierdan relevancia, entonces estos patrones de consumo están cambiando, van a cambiar más allá de lo transitorio, probablemente si la crisis se extiende mucho, van a ser cambios permanentes, independientemente de que pase el COVID, tal vez de aquí a un año o dos, en cuanto tengas un resfrío, como asiáticos, nos vamos a comenzar a poner mascarilla, no solo por el COVID, sino porque ya hemos adoptado esa costumbre, entonces justamente va a haber cambios de comportamiento permanentes. Es necesario fortalecer y ejercitar los mecanismos de comunicación con los informantes, las llamadas telefónicas, mejorar esos registros, correos electrónicos, donde sea posible, y donde sea posible, bueno, ver el tema de relevamiento digital, probablemente Bolivia no está ahí todavía, pero en algunos países, más bien con esta crisis, se han visto forzados a desarrollar rápidamente estos nuevos instrumentos para la recolección de información, dado que ya existía y no estaba siendo explotada de la manera que debería ser. Es necesario también mejorar las premisas de trabajo para trabajo remoto, los sistemas de comunicación dentro del INE con los encuestadores, con los supervisores, para que la información fluya de manera más rápida, independientemente de que no tengan un trabajo, no se logren encontrar en un lugar físicamente. Y otro elemento que en Ecuador por lo menos lo he llevado a evidenciar es darle seguridad al encuestado de que el encuestador es una persona del INE. Más allá, o sea, no hay una credencial que le puedas mostrar por teléfono, pero le puedes dar una página web donde se pueda validar que esa persona es un encuestador del INE. En el caso de precios, tal vez no seas tan sensible, pero cuando comienzas a preguntar cosas más sensibles como por ejemplo el ingreso, la gente no te va a querer dar el dato salvo que pueda verificar que la persona que lo está entrevistando es la persona del INE. Donde se pueda hacer y una cosa que no solamente aplica al índice de precios al consumidor, sino a muchas otras áreas de trabajo estadístico, es el desarrollo de registros administrativos. Mientras más se puede desarrollar esto, vas a tener mejores canales de información que no necesariamente sean la encuesta presencial. Y finalmente, mejorar los mecanismos de imputación a rastre para que puedan tomar, tal vez en el caso de Bolivia, una mejora que se podría hacer es tomar en cuenta los patrones estacionales de algunos precios. Y con eso, yo termino la presentación agradeciendo la paciencia con mi conexión a internet y agradeciendo también la oportunidad de participar en este evento. Muchas gracias por la participación y creo que fue súper importante el comprender que este es un shock de oferta y demanda que no se había visto antes, al menos en los últimos 100 años y que para la teoría económica existen vacíos de qué va a pasar y justamente lo que, la forma en la que reaccionan precios van a validar teorías y son elementos claves de la política pública. Ahora que hay estímulos, hay que ver qué pasa con la inflación y hay nuevos comportamientos del consumidor. Justamente, el INE está avanzando en buena, en buena, en buena forma en lo que es, en lo que es informar y transparentar esta información. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte académica que es justamente la que por misión tiene que hacer investigación y ojalá que la UPB y todas las universidades usen en buen sentido a los medios de comunicación y sus propios canales para su aporte académico de investigación transmitir a un público porque a veces la prensa económica lo que hace es transformar algo muy, muy, muy complejo en algo práctico para una gran mayoría. Voy a presentar a Óscar Molina que es vicerector nacional de la UPB. Óscar es doctor en economía y ciencias sociales, tiene 20 años de experiencia en el rubro y actualmente es vicerector de la UPB. Además, que es director académico de los programas de doctorado y maestría en economía de la UPB. Es también presidente de la Sociedad Boliviana de Economistas y presidente cofundador de Junta del INESAT, vicepresidente de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, además de miembro de la Red de Soluciones de Desarrollo Sustentable de Bolivia, miembro y cofundador de Profin y miembro del BIM Forum Bolivia. Es director y coordinador de importantes proyectos de investigación, además de consultor internacional, consultor estadístico y económico, entre otros. Tiene publicaciones muy, muy prestigiosas y se destaca que ha presentado diversas conferencias en economía de finanzas a nivel nacional e internacional. Fue becado por Harvard Business School en el 2018, mejor alumno graduado del OPB, entonces es sumancurado en el 2012, además de obtener una alta distinción en su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia en 2011. Bienvenido, Óscar. Buenas, buenas noches. Gracias, Jaime, por la presentación. Muchas gracias, Rubén, Yuri, por la invitación. Para mí es una enorme satisfacción estar acá, estar nuevamente en el INE. En el INE ha sido mi primer trabajo hace ya 20 años atrás y al haber sido especialista sectorial en cuentas nacionales y al haber estado trabajando durante muchos años luego en proyectos y en algunas otras cosas más, es una tremenda satisfacción después de tantos años volver a poder participar con ustedes. Y bueno, felicidades por la iniciativa y felicidades por lo que están realizando, ¿no? Porque creo que uno de los elementos fundamentales es darnos cuenta de la importancia de la generación de información estadística para justamente lo que posiblemente la mayoría de los economistas o cientistas sociales en Bolivia van a tratar de hacer que es investigación aplicada y esa investigación aplicada obviamente necesita información secundaria para poderse realizar. Entonces, yo he realizado una presentación justamente por lo que se me ha pedido que son los retos hacia adelante y referido hacia el tema de la investigación. Yo quería compartir y partir con esta idea un segundito ahora sí que nosotros veamos un poquito la situación primero de darnos cuenta y yo creo que eso es algo muy importante que siempre tenemos que partir como país en la posición en la cual nosotros nos encontramos y ese es obviamente un factor fundamental el momento de no solamente la planificación de las cosas que tenemos que hacer hacia adelante sino las cosas y la información que tenemos que recabar. Tenemos que darnos cuenta que todavía estamos muy por debajo si bien ha habido muchas mejoras en nuestra situación como país todavía nuestro PIB per cápita en paridad de poder de compra está muy por debajo de nuestros países vecinos. Los niveles de inflación han estado seguramente controlados a diferencia de los otros países al igual que las tasas de desempleo. pero cuál era mi objetivo de estas tres estadísticas yo creo que es fundamental de estas tres filminas creo que es fundamental que nosotros tenemos que siempre homogenizar digamos los criterios a partir de los cuales se va levantando la información y uno de los elementos claves y quería mostrar un mapa que me lo ha pasado LIC del SDCN cierto que era este que yo presentaba en un seminario la anterior semana que se refería por ejemplo al tema de médicos por cada 10.000 habitantes en este mapa georreferenciado por Bolivia de los 339 municipios. Y aquí mi punto mi punto es verdaderamente que dada la situación en la cual nosotros estamos viviendo y las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos ya varios años que hemos estado trabajando en investigación aplicada para el caso de Bolivia yo recuerdo muy bien ese esfuerzo que hicimos para la generación del Atlas de Seguridad Alimentaria donde tratamos igual de generar información georreferenciada para los en ese momento 310 municipios ¿no? Pero el tema es de que yo creo que dada la magnitud y dada la varianza que existe en Bolivia ¿no? Y nosotros nos damos cuenta en este mapa ¿no? Que podemos ver en el podemos ver en el por ejemplo en el occidente ¿no? Vemos en el occidente la tremenda cantidad de municipios pequeños que existen mientras el tamaño de los municipios del oriente boliviano son verdaderamente mucho mucho más grandes ¿no? Y este este punto nos marca y nos dice que Bolivia es un país muy diverso ¿no? Muy diverso y obviamente muchas de las aplicaciones o muchas de las cosas que nosotros podríamos hacer investigar y hacer podrían inclusive centrarse en elementos mucho más pequeños que no necesariamente marcan los análisis mucho más 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 macro más macro regionales con lo cual hemos estado acostumbrados cuando yo recuerdo trabajaba con la primera encuesta de hogares hace ya muchos años con el programa de la de la 2002 y nos enfrentábamos a una una dificultad en ese momento que obviamente era imposible y ahí comparto mucho lo que decía Rubén al principio que es es muy importante compartir la metodología que está detrás ¿no? Muchos años después inclusive vimos muchas investigaciones que estaban realizando a través de la encuesta de hogares ¿no? a través de las encuestas de hogares por ejemplo cálculos a nivel municipal cuando claramente los niveles de representatividad de los datos no llegaban a ese punto si hablamos de las encuestas de hogares ¿no? a los del programa comenzando por el programa MECOBI del mejoramiento de encuestas y condiciones de vida de la población del 99 al 2002 ahí nosotros sabíamos que la representatividad de las encuestas eran era básicamente a nivel nacional a nivel urbano a nivel rural pero muchos se animaban inclusive a llevar algunos datos a nivel departamental e inclusive uno podría pensar de que a nivel PANDO la cantidad de información que uno recolectaba era insuficiente para poder sacar conclusiones importantes y cuando uno aplicaba por ejemplo los factores de expansión era completamente difícil de poder concluir que lo que uno estaba diciendo a través de la modelación de cualquier método econométrico era correcto entonces ese tema creo que es fundamental ¿no? que tenemos que tener muy en cuenta a todos aquellos que van a realizar investigación con información secundaria obviamente la información que genere el INE por un lado el tema de mucho cuidado con la metodología que está atrás y la representatividad muchos de los como lo ha mencionado también Rubén el diseño de las encuestas de hogares se hace a través de una técnica de muestreo en la cual uno debería poder utilizar el análisis a partir del cual podríamos expandir absolutamente toda la información pero lo que nos damos cuenta los que estamos viendo ahí es que lo más que podemos hacer a veces es solamente utilizar el factor de expansión y no necesariamente los otros componentes de expansión y eso es tal vez por la falta de costumbre o en algunos casos la ausencia de la información metodológica que estaba detrás de la recolección de los datos en cada uno de los instrumentos que hemos realizado como país a lo largo de todos estos años yo creo que hay un desafío y es muy importante y lo pongo como pregunta si realmente podemos generar estadísticas de desempleo por ejemplo a nivel municipal obviamente es muy complicado representaría un nivel mucho más alto de logística pero nuevamente los temas de las crisis como la que está generando esta y también lo decía María Eugenia es que vamos a tener que cambiar y posiblemente una de las cosas que uno podría pensar es de que estamos utilizando por ejemplo la recolección de información por vía telefónica o por vía internet como una alternativa pero una vez que tengamos la posibilidad de volver vamos a volver automáticamente a la presencia yo creo que no yo creo que tendríamos que ver esto como una tremenda oportunidad más bien para terminar de generar la logística al procedimiento de la recolección de información a distancia porque eso nos da una tremenda ventaja porque podemos disminuir tremendamente los costos que representa la recolección de información y podríamos llegar a un nivel de representatividad mucho más alto lo cual le permitiría a todos los que van hacer investigación socio social de ciencias sociales no quiero hablar solamente de economía podría ser también sociología o antropología u otras áreas tener información y la certeza de que la representatividad es lo suficientemente buena y ahí nos vamos a dar cuenta de que aquí nosotros tenemos un problema y el problema no solamente sucede en Bolivia posiblemente sucede también en otros países estamos frente a la investigación macro regional versus la investigación micro regional muchos muchos de los investigadores quisieran expandir un poquito más sus ideas a un análisis mucho más micro regional pero nuevamente la disponibilidad de información y la representatividad lo permite muchas veces nos animamos a sacar conclusiones para todo este para toda esta región que es Santa Cruz cierto y Santa Cruz es del mismo tamaño de Ecuador pero la situación de lo que está pasando por ejemplo en una de las partes en la zona más urbana de Santa Cruz es muy diferente seguramente a las que están pasando por acá aquí estoy teniendo solo ese gráfico como referencia entonces la varianza que existe entre estos municipios o inclusive la varianza que existe entre estos y entre estos es muy complicada y ahí nos damos cuenta que posiblemente exista mucha más similitud entre estos dos que están cerca entre estos dos que están cerca que entre los mismos del departamento pero a veces nos preocupamos más de la representatividad departamental que al final del día es una división política al igual que todas las fronteras de los países el momento de hacer y ahí surgen muchas muchas experiencias en las cuales obviamente se han trabajado por ejemplo la parte de técnicas de econometría espacial que pueden ayudar verdaderamente a esto entonces ahí yo creo que es un punto muy importante que trabajemos sobre la representatividad de los datos para poder ayudar a investigaciones mucho más localizadas a las distintas zonas pero obviamente nos estamos enfrentando y voy a utilizar este gráfico del informe del Banco Mundial de 16 de abril porque realmente me gusta mucho y es la tercera vez que lo utilizo para ser sincero que nos estamos enfrentando a una crisis una crisis económica que verdaderamente supera supera la situación de lo que ha pasado por ejemplo en la crisis económica global del 2008 y que supera o posiblemente va a superar a la crisis o la gran depresión de 1929 pero con una característica fundamental y esa característica fundamental es de que las crisis las crisis anteriores las dos que ponemos como referencia para comparar el tema de la crisis económica que va a generar el COVID-19 es de que esas crisis eran localizadas eran regionales porque mientras había una crisis económica por ejemplo en Estados Unidos o en Europa pasaba todo lo contrario en los países latinoamericanos por ejemplo o en los países en vías de desarrollo dependientes de recursos naturales que era la situación que estábamos pasando por un periodo altamente expansivo en la característica de la crisis de la crisis económica con la cual nos vamos a enfrentar los próximos los próximos meses o años esperemos que no sean muchos cierto esto representa de que va a ser una crisis global es decir todos los países absolutamente todo el planeta va a estar en una crisis y no vamos a estar hablando a quien le va bien sino a quien le va menos mal entonces sobre eso necesitamos reconstruir absolutamente todo lo que es la investigación científica porque es la única forma la única forma a partir de la cual podemos sacar políticas ¿no? verdaderamente estudiadas bien pensadas muchas veces alguien me pregunta y me dice oye ¿cuál es la mejor cuál es cuál es tu solución para este problema? yo hago la analogía del médico un médico para dar un tratamiento lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico porque si el médico no tiene un buen diagnóstico te va a dar una pastilla para el dolor del estómago cuando en realidad era un dolor de cabeza entonces lo que nosotros necesitamos como país es hacer ese diagnóstico y hacer un diagnóstico verdaderamente poderoso y ese diagnóstico poderoso lo podemos hacer únicamente a través de información ¿no? necesitamos generar mucha mucha información y ¿qué es lo que nosotros vemos a nivel de investigación en Bolivia? ¿no? encontraba estas estadísticas pasaban y decía oye la cantidad de investigadores bolivianos declarados en una de las plataformas más importantes del mundo que es el ResearchGate son de 3102 bueno uno parecería parecería un número interesante pero al parecer ResearchGate se ha vuelto más una red social en la cual todo el mundo se inscribe no necesariamente haciendo investigación pero si nosotros vamos y vamos puliendo nos vamos a dar cuenta que por ejemplo para la base de Simago han existido 369 publicaciones en 2018 y 302 publicaciones en 2017 todavía no están disponibles las publicaciones de 2019 esto estoy hablando de investigadores bolivianos ¿cierto? de investigadores bolivianos pero el grueso el grueso de esos papers ¿no? la gran cantidad de esos papers de todas las publicaciones científicas que se han realizado no necesariamente son en ciencias sociales han sido más que todo en ciencias naturales ¿cierto? o en el área de ingeniería por lo cual nosotros podríamos encontrar que el número de papers de ciencias sociales más o menos en Bolivia representa unos 62 papers para el 2018 y 64 papers para el 2017 de los cuales básicamente tenemos a cuatro universidades dos públicas y dos privadas que son las que más están contribuyendo a la generación de este nuevo conocimiento y son estas las ciencias sociales las que obviamente van a utilizar mucho mucha de la información a la cual nosotros necesitamos para aplicar cualquier tipo de modelo para sacar ciertas conclusiones y como yo siempre lo digo en el caso nuestro de nuestras ciencias sociales en la realidad boliviana va a ser más interesante hacer investigación aplicada con incidencia de política que hacer investigación abstracta ¿no? entonces a partir de eso nos damos cuenta que si de ese número de ciencias sociales con información secundaria de inflación y desempleo nos daríamos cuenta que el porcentaje es muy bajo entonces son algunos organismos algunos organismos inclusive a temas temas macro ¿no? temas macro que son digamos los que podrían estudiar desde el punto de vista de la inflación de series temporales son básicamente los investigadores del banco central los que están produciendo la mayor cantidad de investigación ya la investigación más micro más social ¿no? están siendo relacionadas están siendo producidas a partir de las de las universidades esas cuatro que yo les mencionaba o a partir de 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 tres think tanks que digamos que existen en Bolivia que son los que están generando la mayor cantidad de información ¿qué es lo que nosotros necesitamos? y ahí creo que también comparto el tema es que se necesita mucha información pero la información tiene que ser rápida y confiable ¿no? o sea durante muchos durante muchos años se ha especulado ¿no? se ha especulado mucho sobre la confiabilidad de la información pero en realidad hay parafraseo a uno de mis de mis profesores al final de esto con lo que contamos y no podemos partir porque muchos de los investigadores cuando no les dan las conclusiones que uno que uno quisiera lo primero y lo más lo más simpático es tratarles de echar la culpa a los datos ¿no? pero nosotros tenemos que ser capaces de trabajar pero eso sí es que la institucionalidad que también mencionaba Rubera al principio está garantizada y nosotros sabemos que los datos son completamente confiables también podemos garantizar podemos garantizar de que todas las investigaciones que puedan resultar de este proceso sean mayores tenemos que generar un mayor nivel de desagregación posible ¿no? para poder brindar soluciones focalizadas y no genéricas es un caso muy particular el de Bolivia porque nosotros nos vamos a dar cuenta que en Bolivia inclusive desde las políticas macroeconómicas a las políticas sociales que podamos aplicar son muy diferentes a la que un texto un libro de texto nos podría decir en otras palabras y es muy discutible y me lo pueden discutir pero para mí el texto no aplica en Bolivia y por muchas razones y vamos a poder encontrar un montón de ejemplos de los últimos 40 años nada más para darnos cuenta que el texto no funciona entonces por lo cual para nosotros sacar poder sacar nuestras propias conclusiones y poder sacar nuestras propias políticas tenemos que sacar nuestra propia evidencia ¿no? como bien lo decía en alguno de los libros de Sherlock Holmes decía cuando Watson le preguntaba oye Sherlock ¿cuál es tu teoría al respecto? decía ¿y cómo puedo tener una teoría si todavía no tengo la evidencia suficiente para tenerla? y eso es a partir de información y eso representa que tenemos que crear si queremos ir a esos niveles más focalizados y no genéricos de políticas públicas que puedan resultar a partir de la investigación tenemos que generar más centros de microdatos ahí yo creo que ha habido un gran esfuerzo de algunos centros de investigación de algunos como por ejemplo la fundación Inesat que con su red de Minpro ha realizado un gran esfuerzo para tener datos del mercado laboral ¿sí? también dentro de dentro de la propia universidad digamos todo lo que es el SDSN o todo lo que es nuestro centro de generación de información estadística está tratando de generar información pero eso eso debería consolidarse en una dado que somos un país pequeño ¿cierto? debería focalizarse el esfuerzo en una sola cosa ¿no? también ahí menciono un poco lo que hace algunos años hizo la fundación ARU de tratar de construir el primer panel de datos con las encuestas de hogares cosa que no existía antes o sea y construir un panel de datos realmente uno pensaría que solamente es copiar y pegar hacia abajo pero no es tan sencillo porque necesita un proceso de homogeneización y homogeneización y el tema de armar un panel de datos ¿no? nosotros sabemos muy bien que necesitamos mucho más de la información que simplemente el tiempo ¿no? entonces porque si solamente incorporamos el tiempo difícilmente vamos a poder aprovechar todas las ventajas que nos da un panel de datos y ahí es justamente una también de mis sugerencias y que creo que lo venimos lo venimos diciendo ya hace mucho tiempo es fundamental las estadísticas de seguimientos de las encuestas de hogares hace algunos años no solamente cuento una anécdota estábamos interesados en hacer una investigación sobre la discriminación por a nivel de apellido obviamente las encuestas de hogares no proporcionan los niveles de apellidos había una de ellas que si lo mencionaba no voy a decir cuál ¿sí? pero la variable era la 102A me parece pero el tema es de que no sería tan importante conocer porque ahí sabemos que está la confidencialidad de la persona pero solamente presentar información por ejemplo si nosotros vamos aplicando políticas y lo hemos estado realizando los últimos 30 años muchas políticas y sabemos la tremenda dificultad que representa hacer la evaluación de impacto de estas políticas porque no teníamos las líneas bases suficientes y posiblemente las técnicas de investigación nos van a llevar a tratar de hacer matchings sería muy interesante saber cuáles de las personas que han estado en la encuesta de hogares de cierto año han seguido encuestadas el siguiente periodo porque vamos a poder analizar ya no solamente a nivel de corte transversal sino vamos a poder analizar verdaderamente cuál ha sido el comportamiento de esa familia a través de muchas de las variables o políticas que podría haber recibido y podría ser un instrumento muy validero para las futuras investigaciones el tema de las sinergias lo vuelvo a recalcar aquí es fundamental durante muchos años se ha olvidado a un poco a la academia como centro de consulta pero yo creo que es el momento hacia adelante en este nuevo momento que vamos a vivir post pandemia en el cual tenemos que repensar las cosas y ese repensar las cosas van desde el punto de vista de que tenemos que hacer generar un diálogo nacional y ese diálogo nacional puede ir un nivel más atrás que es la generación de información estadística y de consolidar verdaderamente y generar esas sinergias entre el Instituto Nacional de Estadísticas el Banco Central por parte de cierta información de finanzas públicas todos los los think tanks como les digo tenemos creo que tenemos cuatro o cinco muy fuertes en Bolivia que están haciendo su esfuerzo universidades organismos internacionales y otros para tener verdaderas sinergias de información verdaderamente consolidada y que absolutamente todos como bien lo decían vamos a sacar una nueva ley de estadísticas pero ya la antigua lo mencionaba que toda la información estadística era completamente libre y entonces a partir de ello de hacer el esfuerzo de poner todo en un solo lugar y luego hacer el esfuerzo por ejemplo de lo que vuelvo a mencionar de fundacionar o de hacer un panel de datos con las encuestas de hogares debería ser información que cualquiera podría utilizar para sus investigaciones yo creo que también el INE debería promover iniciativas como la del del MECOBI del 99-2002 el programa de mejoramiento de condiciones de vida de la población de ya hace 20 años un poquito más 21 años atrás independientemente de lo que representó la mejora de las encuestas de la información estadística y de la homogenización de criterios entre todo entre la mayoría de los países después de ello tuvo un tuvo un proceso bien interesante de generar investigaciones a partir de las encuestas de hogares ¿no? iniciativa que yo no le he vuelto a escuchar no ha vuelto a suceder y creo que hace muchos años esa oportunidad de que que el propio INE a partir de las de la información que ellos generen y con una encuesta muy en específico puedan generar y pedir digamos a los universidades que puedan presentar propuestas sobre investigación con esa información que eso nos va a dar seguramente mucha riqueza hacia adelante Oscar un minuto más por favor un minuto más ahí el tema de revisar las ponderaciones creo que es fundamental yo creo que ahí y sé que no es fácil la generación de un año base de encuesta de consumo no es fácil pero a mí me queda claro que los patrones de consumo cambiaron después de la crisis los patrones de consumo cambiaron después de la crisis y no podemos entrar digamos ese tema de que estemos sacando digamos las publicaciones de inflación no con los bienes o con los bienes no necesariamente ponderados de acuerdo a la canasta familiar yo creo que también tenemos que generar una agenda de investigación frente al COVID-19 y creo que es una excelente oportunidad para que el INE lidere esta situación a partir de la información pero tenemos que ir un paso más adelante ahorita estamos muy preocupados del corto plazo pero en el mediano plazo tenemos que empezar a hablar sobre los temas ya más estructurales y los temas estructurales representa que tenemos que tener información mucho más clara sobre salud que puede provenir de los registros administrativos pero esos registros administrativos deberían estar completamente pulidos y revisados por el INE de educación migración y por supuesto los elementos de competitividad 4.0 como son referidos emprendimiento innovación por ejemplo y simplemente termino con esto tenemos que aprender a vivir con la pandemia pero afrontando los desafíos estructurales referidos a salud educación competitividad 4.0 y darnos cuenta de que estamos frente a un mundo de oportunidades y que este es el mejor momento para aprovecharlas muchas gracias muchas gracias Oscar por la participación la reflexión sobre la georreferencia y su importancia es fundamental vivimos en un gran país y esa referencia que Santa Cruz es es más grande que un país centroamericano súper interesante la varianza entre poblaciones y la necesidad de contar con más investigación secundaria primaria una gran reflexión que exista 1.1 camas de hospital por cada 2.000 personas en Bolivia son datos súper interesantes para comprender cuá importante es generar información y también contar con información secundaria también esa reflexión sobre lo poco que se está investigando en ciencias sociales y justamente ese es el reto investigar y difundir ahora por cuestión de tiempo vamos a cortar un poquito presentaciones pero es para mí un placer presentar a nuestra próxima expositora otra dama ella es Lique Anderson directora ejecutiva de SDSN Bolivia en la UPB Lique es doctor en economía especialista en aplicaciones econométricas en desarrollo y medio ambiente tiene más de 20 años de experiencia en política orientada al desarrollo de la investigación y la superación de Latinoamérica y el desarrollo internacional de instituciones es exitosa líder y empresaria con 12 años de experiencia en la creación y construcción de altas jerarquías de desarrollo del INESAD en Bolivia además cuenta con un historial comprobado en recaudación de fondos para esta misma institución es investigadora escritora y editora con más de 300 publicaciones que están dirigidos a expertos en política académicos y público en general tiene experiencia como conferencista de alto perfil en 16 países Lique se encuentra entre 5% de mujeres economistas en el mundo de acuerdo al ranking Ray Peck bienvenida Lique muchas gracias y sí muchas gracias por la invitación a este evento agradezco mucho el esfuerzo de colaboración el interés en investigación el esfuerzo de hacer todo más transparente y colaborativo el esfuerzo de adaptarse a esta situación extraordinaria que estamos viviendo ahora donde todo se desarrolla tan rápido de hecho creo que se necesita aún más adaptación en el INE para poder proveer la información que se necesita para reaccionar de manera adecuada en un en un mundo que cambia tan rápidamente este virus tiene impactos tan tan amplios en dos lados principales en el lado de salud y vidas y en el lado de economía y medios de vida y el problema es que la frecuencia de presentación de datos de los dos lados es muy diferente en salud presentan infecciones y muertos cada día y es muy muy alamante y obliga a la gente a los tomadores de decisión a reaccionar muy rápidamente cuando ven estos números duplicándose cada semana o algo así por otro lado tenemos los datos económicos que vienen así y de desempleo y pérdidas que vienen cada tres meses y esto crea un desequilibrio total en la evidencia para tomar decisiones así que lo que a mí me gustaría ver en mis sueños es algo más equilibrado por ejemplo en Europa hay presentan datos de muertes cada semana muertos de todas las causas y comparar esto con lo normal para esta semana del año y así se puede ver los sobre muertos así se puede ver si está así normal más o menos o 10% encima o 100% encima o 2% realmente hay que poner esto en perspectiva y la frecuencia con que pongan en Europa esto semanal me parece fantástico y al mismo tiempo tienen datos de desempleo cuántas personas se ha apostulado para tener beneficios de desempleo cada semana así que está más o menos equilibrado para tomar las decisiones mientras que aquí está en un lado tienen datos diarios y al otro datos trimestrales así que es injusto para para la economía y para el empleo y para los medios de vida y los ingresos de la gente y así que bueno yo creo que sería difícil probablemente lograr hacerlo semanalmente pero si se podía presentar algo más equilibrado por lo menos mensualmente para porque este virus va a estar con nosotros por lo menos uno o dos años más así que si podemos adecuar la frecuencia de producción de datos para ir así equilibrando las intervenciones en el tiempo esto para mí sería ideal no quería hacer una intervención muy larga porque Oscar ha tomado los 20 minutos de UPV creo esa sería mi sugerencia y muchas gracias por la invitación muchas gracias por la participación Like qué interesante tu trayectoria en cuanto a publicaciones reflexión y levantar fondos para buenas causas es interesante eso que planteas y yo lo tomo del medio del punto de vista de medios noto que los informativos se pelean por mostrar primero cuántos muertos hay o cualquier noticia de coronavirus si está el ministro en cuarentena o no o en análisis 14 días es la noticia entonces lamentablemente en Bolivia no existe en otros países un apoyo al salario no entonces estamos volviendo a trabajar con impuestos viendo que los bancos van a acabar pronto y por otro lado este alarma sobre empleo y malas noticias en cuanto a muerte sin equilibrar con otros indicadores creo que es fundamental para los medios y me incluyo no como medio el informar de fuentes fiables con una cierta coherencia equilibrar pero no asustar porque obviamente el número de muertes contagios es lo que más asusta entonces tal vez la población está entre querer trabajar a toda costa y tener el miedo de enfermarse entonces es fundamental ese equilibrio y que hayan las fuentes primarias y secundarias para para informar bien muchas gracias vamos a pasar al próximo invitado él es Pablo Mendieta es director del centro boliviano de economía de Caínco Pablo es economista jefe de Caínco está también a cargo del centro boliviano de estudios económicos como representante de la asociación latinoamericana de consultoras económicas o laico comenzó su trayectoria como investigador asociado de Felipe Larraín y actual ministro de hacienda de Chile hasta el 2004 a su retorno al país integró el equipo económico del banco central de Bolivia donde fue subgerente de investigación económica en la asesoría de política económica ha realizado y colaborado en consultorías para latinoamérica en general y varios países como Chile Guatemala y el salvador ha publicado artículos especializados de economía dentro y fuera del país tiene una amplia trayectoria como catedrático investigador y también ha sido especialista en estudios de economía aplicada bienvenido Pablo muchísimas gracias para mí es un gusto participar de estar con ustedes en este ámbito de discusión sobre las estadísticas y yo quiero referirme cómo se ven las estadísticas desde el sector privado y lo primero que yo quisiera dar celebrar en este momento es la nueva la nueva cara del INE no me refiero específicamente a la página sino me refiero a las abundantes estadísticas que hemos tenido en los últimos meses y que nos están permitiendo comprender un poco más qué está sucediendo qué está pasando en el ámbito económico y social boliviano y en esta coyuntura en este contexto hemos visto que los institutos de estadística evidentemente han tenido que cambiar varias cosas aquí tienen un screenshot o una captura de pantalla del Banco Central de Chile que igual está o perdón del Instituto Nacional de Estadística de Chile que igual está en el contexto del coronavirus cambiando o adaptando las metodologías con las buenas prácticas que al principio ya se habían señalado ahora nosotros más o menos a esta hora estamos acostumbrados a escuchar un reporte que es el reporte que ustedes tienen a la izquierda la parte epidemiológica de cuántos contagiados hay y a lo largo del día también tenemos otro informe del Ministerio de Economía que nos dice cuántas personas se han beneficiado con esto ahora a medida que yo pude luego ya voy a entrar en la parte económica y les explico por qué estoy y no por esta parte comprendí que la parte epidemiológica usualmente las estadísticas no son diarias salvo en el caso del COVID que creo que ha causado una una expectación mundial sino más bien son semanales y ellos manejan semanas epidemiológicas de tal manera que ellos les permiten conocer qué países están con la curva ya aplanada doblada y cosas de ese estilo y esa es la práctica ahora yo acá lo que quiero enfatizar es que esta pandemia ha tenido efectos económicos y los han tenido también las estadísticas o sea ustedes tienen en este gráfico de la Cepal cómo aumentan los casos y las proyecciones de crecimiento se tornan más negativas en el ámbito mundial ahora yo lo que quiero compartir con ustedes son algunas algunos sondeos estadísticas que hemos hecho en Caínco en la parte y que nos muestran ya el efecto por rubros y por sectores o sea lo que hemos hecho es empezar a consultar a los key players sobre cuál va a ser el efecto ustedes tienen por ejemplo acá en la industria alimentos de vidas que es menos afectada que por ejemplo el caso de otras industrias en las cuales el efecto inclusive en el mes de abril ha sido un efecto de interrupción o total o de 80% tenemos igual otros sectores especialmente el turismo en los cuales el efecto ha sido mucho más fuerte y tomando estas estadísticas combinando con tamaños de empresas y ponderando por los pesos que tienen uno puede llegar a una combinación de este índice parcial de actividad económica de lo que viene para el año entonces aquí lo que me preocupa y en esta parte comparto algunas estadísticas más bien que tienen que ver de un sondeo una encuesta rápida que hicimos en Caínco y que los resultados los pueden ver en la dirección que se encuentra ahí es que nos encontramos ante un terremoto económico de magnitud y cuando hablo de magnitud es que estamos con empresas industrias cerradas con una contraparte dolorosa que tiene que ver con personas sin percibir ingreso y con un gran signo de interrogación respecto a lo que viene en adelante dadas las características de nuestro país nuestros sondeos indican que el teletrabajo en realidad es bastante limitado puesto que son muy pocas las empresas y son muy pocos los empleos que pueden ir hacia esta práctica hace poco en un blog de INESAT ya Carlos Gustavo Machicado nos mostraba algunos datos más específicos al respecto con un trabajo internacional pero esto está generando un problema serio en las empresas de flujo de caja de caída de las ventas y eso a la larga genera problemas que vamos a ver en términos por ejemplo de cierre de empresas un 30% de los encuestados están pensando cerrar permanentemente su emprendimiento y esto lo hemos cruzado también con una fuente que me voy a referir dentro de un instante entonces en el ámbito del empleo y aquí mi preocupación es la siguiente en el ámbito del empleo por lo menos más del 70% de las empresas a las que hemos sondeado señalan que van a reducir su personal y estamos hablando de reducir a la mitad de su planilla ahora evidentemente este es un sondeo que no tiene las características exquisitas metodológicas que nos ha mostrado Rubén al inicio en términos de lo que se requiere para que una información sea validada y en ese sentido creo que lo fundamental lo que vamos a tener lo que necesitamos ahora y lo han dicho mis dos las dos personas que me antecedieron mis dos amigos que me antecedieron es que necesitamos saber qué está pasando o sea cada día tenemos un registro un reporte estadístico de está pasando esto hay tantos casos aquí tantos casos allá pero mi pregunta es cuántas empresas están quebrando cuántos empleos están cerrándose en este ámbito y lo propio digamos esto va a tener efectos en cuestiones de inversión la mitad un poco más de la mitad de las empresas va a cortar sus planes de inversión por lo menos hasta la mitad hasta que tengamos una vía de solución para esto entonces aquí viene un aspecto que y ahí me traslado al ámbito internacional de que lo que nosotros tenemos en este momento son sondeos y necesitamos información de una mayor frecuencia de alta frecuencia si es que queremos poner el término en término en el sentido de que necesitamos saber qué está pasando en Estados Unidos como ven en el gráfico de las peticiones para el seguro de desempleo aunque no se nota y aquí voy a hacer un zoom si ustedes quieren para que se note un poquito más ahí tenemos 30 millones de personas en Estados Unidos que están que han estado pidiendo subsidios seguro de desempleo pues bien en nuestro caso necesitamos este tipo de información yo sé que en este momento el INE ha dado un paso importante en términos de transparencia en términos de disponibilidad de información y todo eso pero creo que necesitamos en esta circunstancia tal vez un paso adicional y a eso por ejemplo ustedes tienen acá un indicador que ya acaba de ser incorporado a la red de información de la Reserva Federal de San Luis que es el indicador de actividad económica semanal de Estados Unidos hay otro que es también para China y en este que es el Financial Times y en este caso tenemos un indicador que lo construyó James Stock y otros dos investigadores entonces creo que el desafío que necesitamos en este momento es saber qué está pasando con la pandemia económica tenemos información sobre la pandemia sanitaria sabemos que en el ámbito sanitario cuántos casos cuántos lamentables decesos existen al respecto y esto está captando nuestra atención pero en eso que Luqui decía hace un momento en cuanto a vida y medios de vida and livelihood necesitamos conocer también qué está pasando en el ámbito económico y bueno hay algunas iniciativas como por ejemplo de la Universidad de Princeton de Oxford y de Yale que algunos investigadores empezaron a ver este ámbito con algunas encuestas que yo las veo no sé no entiendo bien la parte metodológica al respecto pero que nos muestran lo que yo hace un momento igual estaba señalando de que esto esta pandemia va a tener efectos importantes importantes en la parte de empleo en la parte de empresa y creo que para el diseño de políticas públicas necesitamos la información ya yo sugeriría que veamos alguna manera que podamos captar esta información porque de momento lo que tenemos son algunas adivinanzas educadas como esta que estoy mostrando que estoy compartiendo o la que mostré hace un momento de lo que habíamos hecho en CAINCO hay otra también de la Cámara Nacional de Comercio pero necesitamos información en tiempo real y para el diseño de políticas públicas yo creo que aquí por ejemplo la utilidad de tener encuestas ha sido evidente en términos de que cuando nosotros hemos estado haciendo varias propuestas de política decíamos de qué tamaño cuánto es cómo podríamos hacer para eso ya teníamos una encuesta que es en este caso la 2018 y me alegro que dentro de poco tengamos la 2019 pero necesitamos poco a poco avanzar en otra parte que no es estadística pero que tiene que ver con redes de protección social sabemos cuántos pobres hay pero no sabemos dónde están cómo llegamos a ellos qué vamos a hacer frente a esas políticas por ejemplo una de esas alternativas que nosotros manejábamos eran los beneficiarios de la tarifa de dignidad en el sentido de que la gente que tiene un consumo muy bajo de electricidad y hay un paper al respecto de Wilson Jiménez que son personas pobres ahora necesitamos y esto más recuerdo la crisis que hubo en Argentina el año 2001 en ese momento uno tenía más o menos la información de qué estaba pasando en términos de pobreza en función a dos cosas y aquí ustedes pueden ver una pequeña ecuación que es el ingreso real que está es el ingreso nominal si ustedes quieren y un índice de precios relevante para esa persona y creo que necesitamos comprender cuántas personas desafortunadamente están entrando a la pobreza en este momento hay algunos ejercicios que tienen ejercicios de la fundación y del CEDLA de dos reconocidos think tanks al respecto pero necesitamos información en tiempo real y eso va a ser útil para el diseño de políticas para saber a qué monstruos nos estamos enfrentando qué características cuál es el test con el cual vamos a poder enfrentar poder medir y hacer todo eso al respecto entonces yo ya en la parte final no quiero abrir más yo entendería de que para continuar en el camino es decir de esta mejora de este perfeccionamiento del INE entendería que necesitamos un consejo una comisión que ustedes tienen acá el caso de Chile en el que hay representantes inclusive de entidades empresariales de trabajadores de universidades etcétera en la que se pueden tomar mejores decisiones y la otra cosa es ya no una ya no la ley que tenemos del 75 sino de una vez impulsar la ley estadística este año ¿por qué impulsarla? porque básicamente yo en eso por ejemplo pese a que está en el Banco Central creo que la ley de información estadística de independencia es mucho más importante en este momento ¿por qué? porque la información es clave al respecto y termino con una con una reflexión que surgió al final en términos de estadística y de epidemiología ¿por qué estadística y epidemiología? porque la inflación esa definición del aumento persistente y generalizado de precios que no está medido por el IPC el IPC si quieren la pista es lo mismo en el gambito epidemiológico que el número de casos al día nos enteramos del número de casos confirmados no del número de casos que existen ese es otro número esa dimensión es una incógnita lo propio del desempleo el desempleo depende de muchas otras cosas y yo creo que aquí necesitamos más información para tratar de comprender más para poder reducir ese margen de incertidumbre en términos de estos parámetros tan importantes en el ámbito económico entonces en síntesis y para resumir todo lo que he señalado es creo que políticas públicas políticas empresariales el conocimiento el bien común de la sociedad exigen requieren de estadísticas que puedan ayudarnos para el diseño para tomar buenas decisiones y yo creo que en eso me alegra de lo que está pasando en este momento en términos de línea de esta apertura que tenemos pero creo que la emergencia nos impulsa a tomar algunos pasos más arriesgados como saber en este momento qué está pasando con el empleo qué está pasando con pobreza y con otras variables que las vamos a requerir conocer sobre la marcha entonces muchas gracias por la participación por la invitación Muchas gracias Pablo por la reflexión representando a una cámara que es muy importante para Bolivia que es Caínco me encanta lo que generan resúmenes de leyes para que el empresario sepa los decretos o reglamentos que tienen y que rigen una relación contractual de movilización justamente hace unos días conversamos con Ivo Blasevic de la Cámara Nacional de Industrias igual en la parte de La Paz comentaba como las empresas están trabajando al 40% hay mucha capacidad instalada ociosa y eso genera menos producción uno muchas veces piensa que empresas como Sofía que continúan vendiendo supermercados se están llenando de plata pero cuando uno entrevista ve la realidad tienen que hacer el mismo trabajo en menos tiempo y para ganar mucho menos entonces lo que comenta de la empresarial es clave porque necesitamos como empresarios y como medios de comunicación información casi diaria para tomar decisiones y para informar bueno finalizando este esta presentación de lo que son expertos vamos a comenzar con bueno a concluir perdón con Luis Lima que es encargado del área de estadística de la comunidad andina a Luis Fernando es economista y encargado del área de estadísticas en la CAN además de ser su representante en eventos estadísticos organizados por la CEPAL ALADI USND París 21 entre otros tiene 18 años de experiencia en el rubro y actualmente coordina temas estadísticos además de la publicación de información a nivel comunitario del comité andino conformado por cuatro países miembros como ser el INE de Bolivia el INE de Colombia el INE de Ecuador y el INE del Perú diagnostica además para la elaboración de norma comunitaria temas referentes a comercio de bienes cuentas nacionales transporte entre otros anteriormente formó parte del INE como jefe de unidad de estadísticas indicadores sociales así como también de UDAPE del Ministerio de Comercio Exterior de Procruín y del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas donde estuvo a cargo de la generación de indicadores sociales investigaciones sociales del análisis de la situación comercial de Bolivia elaboración de proyectos entre otros el académico ha sido docente en la UCB y también en la Universidad Nacional General Sarmiento en Argentina bienvenido Luis Luis tu micrófono está apagado ahora si me escucha muchas gracias nuevamente saludo a cada uno de ustedes grandes colegas con los cuales he compartido no solamente en el ámbito profesional agradezco la invitación del INE en este evento para realizar una pequeña se podría decir intervención en la cual pueda ayudar en todo caso al análisis que se está dando bien como ustedes saben va a ser breve mi intervención puntual directa voy a hacer como un resumen de todo el trabajo pero previamente resaltar que la comunidad andina en el marco del trabajo que se tiene a nivel de los cuatro países son Bolivia Colombia Ecuador y Perú siempre está cuidando el desarrollo de aspectos estadísticos a través del comité de estadística los cuales promueven normas comunitarias las cuales son aplicables en los cuatro países y de alguna manera quieren ayudar al trabajo de los institutos de estadística en todo caso estamos prestos a colaborar en todo sentido al INE de Bolivia ya que además como boliviano deseo justamente brindar el mayor apoyo que se pueda en este ámbito bueno retornando al tema de las intervenciones voy a ser un poco puntual y dado la extensión de tiempo que tengo lo voy a hacer breve es muy importante esto que explican sobre el rol del INE que tiene ahora en el renovamiento de información dado el cambio metodológico que se tiene ahora y los resultados que tienen que ser consistentes ya que los servicios que se realizan a nivel regional justamente muestran de que el tema del COVID-19 ha afectado en el trabajo de renovamiento no sin antes mencionar que esto obviamente tiene que ir ligado al tema del trabajo técnico que de verdad por lo que explicaron los expositores del INE tiene muy buena relevancia y goza de cierta robustez en el trabajo que se va a realizar posteriormente se habló del impacto del COVID-19 en la economía yo creo que si eso es un tema muy sensible a las características más que todo como hablaron del empleo y del tema yo creo que del mercado informal y formal el tema educación también y el tema de empresas que de verdad se van a ver afectadas y yo supongo que en el transcurso del tiempo dependiendo del contexto internacional de los mercados externos más aún como Bolivia es un exportador generalmente de materias primas veremos el efecto que se va a tener en el ámbito de Bolivia y tal vez para manera de finalizar y un poco escuchando las intervenciones de cada uno de los expositores es cierto de que de cierta manera debería brindarse mayor mayor impulso al tema de investigaciones en el INE pero la experiencia que me permite tener gracias a que he trabajado también en el INE me permite decir de que no muchas veces se puede dar esto ya que el INE si no puede ser por cooperación externa no tiene la posibilidad de impulsar básicamente estas investigaciones ya que al no tener financiamiento tiene que recurrir de fondos externos para justamente incentivar esto en todo caso resalto la idea de que tal vez podremos se puedan asociar con universidades o instituciones las cuales se pueda brindar el tema de información estadística la cual en todo caso pueda ser útil para tesis de investigación y de alguna manera generar mayor mayor información en ese tema y hay algo interesante que Pablo me antecedió y habló sobre el marco normativo y es algo que quiero poner a colación el INE justamente a través de un decreto ley 14100 del 5 de noviembre del 76 justamente se creó este tema de la ley de marco sobre el tema de estadísticas sin embargo es un como ven desde 1976 ha cambiado mucho el aspecto en los países comunitarios un ejemplo Ecuador ya trabajó hasta en los mil una ley marco en la cual depende directamente de presidencia un ejemplo en Colombia aún siendo una dirección administrativa nacional de estadística está trabajando justamente con un consejo de ministros un ejemplo y el tema del INEI en Perú depende directamente su trabajo del consejo de ministros a necesidad justamente de información estadística tal vez se tiene que evaluar a futuro el tema de que obviamente en el marco de esta ley existe el consejo nacional de estadística tal vez se tiene que considerar incluso el tema de una nueva ley de estadística en el marco de la creación de gobiernos autónomos un ejemplo yo tengo conocimiento de que el gobierno autónomo municipal de La Paz tiene una vasta información estadística que justamente está fortalecida en el trabajo del ámbito de necesidades que tiene el municipio pero esto debería ser aplicable no solamente a nivel de las ciudades capitales se podría decir cada tratamiento sino de alguna manera transmitir tal vez a otros municipios a los cuales están necesitados de información en este sentido se va cuadruando con el trabajo en la CEPAL tengo ese conocimiento yo sin embargo hay temas ahí neurálgicos que se tienen que trabajar a futuro en este marco de ley porque temas ambientales es un ejemplo el tema de desastres el tema cartográfico que es muy importante porque relacionar estadísticas con cartografía es realmente relevante en todo sentido y el otro tema que es muy sensible para terminar esto el tema de datos administrativos y aquí se está hablando mucho el tema de Big Data la manera en la cual se tiene que impulsar el procesamiento de información justamente Pablo mostraba ahí información que es disponible justamente a través de registros administrativos y eso es muy importante ya que los países a nivel internacional están mucho más apegados al tema de registros administrativos ya que son registros que en el tiempo son periódicos se puede tener información incluso diaria en algunos países y de alguna manera esto brindaría mayor disponibilidad de generación de criterios para temas de investigación no obstante creo que el INE ahí tiene un gran desafío en el tema tecnológico para adaptar justamente el trabajo a futuro solamente eso abarcar mil disculpas por lo corto del tiempo es puntual pero nuevamente agradecer a cada uno de los expositores y gracias por la invitación muchas gracias Luis por transmitir esa experiencia personal también es bueno reflexionar cuántos recursos tiene el INE y que se ve muchas veces en la necesidad de contar con fondos externos para realizar este trabajo obviamente esta transparencia estos esfuerzos esa reflexión que une la academia con otros investigadores con instituciones empresariales muestra una apertura en lo que son operaciones resultados compartir datos entonces muy valioso esto para finalizar este vamos a agradecer a todas las personas que han seguido este esfuerzo de comunicación del INE vía Zoom y Facebook vamos a contestar cuatro preguntas rápidamente y obviamente la sugerencia es que el INE comparta correos electrónicos para que si alguna persona tiene alguna pregunta puntual para algún investigador algún analista pueda enviarla luego Lili Kisberg pregunta buenas noches una consulta ¿qué pasa con las ponderaciones de los productos en tiempos de cuarentena? ¿por qué productos de limpieza como el detergente lavandina jabón de tocador o productos farmacéuticos como el alcohol vitamina C barbijos ciertamente tuvieron una alta demanda en los meses de marzo y abril y sus precios subieron bastante sus ponderaciones serán las mismas ¿cómo afectarán esos productos a la inflación? por favor Yuri si podrías contestar esta pregunta de Lili Kisberg gracias Jaime como hemos explicado en la metodología que se ha explicado en el INE y los manuales de precios los ponderadores no cambian en cuanto a la división de los productos explicar también cuándo cambian los ponderadores los ponderadores cambian antes de realizar de decidir el año base se hacen encuestas de presupuestos familiares donde se cuantifica el consumo de los hogares entonces ahí es donde se definen los ponderadores para calcular en el IPC los ponderadores no cambian pero si los productos de limpieza han tenido un efecto en la inflación de estos meses se ve pero debido a los ponderadores pequeños no se refleja en el incremento generalizado de los precios por ejemplo la lavandina por ejemplo va a tener un incremento del 19% con relación a marzo los guantes de goma han incrementado en 14% el shampoo ha incrementado en 18% por ejemplo si se evidencia un incremento en esos artículos pero por sus ponderadores no tiene un efecto en el caso está apagado su micrófono Jaime tu micrófono está apagado sí gracias mis disculpas gracias carola tito velarde pregunta buenas noches pregunta sobre el tema los informantes de los productos son seleccionados de forma aleatoria o son basados en un muestreo no aleatorio ya que tomar a los informantes de referencia o imputar los valores afectan las probabilidades de selección si es aleatorio por favor nuevamente Yuri contesta esta duda bueno la metodología el muestreo de los informantes es un muestreo no aleatorio no aleatorio tenemos por lo tanto la probabilidad de selección no existe probabilidad en realidad no hay un muestreo aleatorio en ese sentido en cuanto a los informantes ya perfecto nuevamente Lili que es ver pregunta me gustaría que participe Rubén Aguilar para las encuestas de empleo se está aplicando llamadas telefónicas al informante para recabar información pero respecto a la información de precios para el IPC sí o sí está visitando todos los mercados de abasto o también realizan algunas llamadas en algunos casos se han realizado algunas llamadas son mínimas pero como señalé de las 50 mil cotizaciones prácticamente dos terceras partes se han relevado de nuestros informantes habituales de los precios referenciales como es un precio referencial yo tenía que relevar precios de la calle Ayacucho esquina mercado de la tiendita el precio de la leche natural y estaba cerrada esta tienda pero esta variedad la leche entera la pude conseguir en la calle Camacho esquina bueno entonces al ser el mismo la misma variedad entonces va a a a a considerarse en este precio ausente en términos relativos entonces hay sin duda productos que han desaparecido que no se encuentran en el mercado me pongo un ejemplo de pompas fúnebres por así decir entonces si bien nuestros encuestadores han realizado llamadas por teléfono y han conseguido una buena respuesta a este nivel de variedad de 10 dígitos tuvimos que retroceder buscando 8 dígitos o sea a nivel producto si no encontramos información no hay ese dato en el mercado retrocedemos a dígitos a tener una reducción en los dígitos ya no de 10 de 8 6 etcétera hasta llegar a una clase entonces la imputación se ha realizado de esta forma pero la tasa de imputación 33% algún número parecido mencionaba julio en la en la presentación es una es un es un dato reducido no muchas gracias vamos a finalizar con tres preguntas cortas para mario eugenia pablo mendieta y óscar molina por favor para mario eugenia rombo romualdo osorio pregunta cómo el banco mundial calificaría las estadísticas de inflación y empleo que compila el ine en el entorno de covid 19 gracias gracias por la pregunta como mencionamos en nuestras presentaciones tanto julio como yo está definitivamente dando los pasos adecuados frente a una crisis de esta naturaleza que nos ha tomado a todos sin estar preparados en todos los ámbitos de nuestros trabajos y de los ámbitos institucionales etcétera el ine definitivamente está tomando las medidas que puede en cuanto a la encuesta de empleo por ejemplo recorriendo estas telefónicas que le permitan no solamente mantener la serie de sus estadísticas de empleo sino también poder informar las políticas en base a esas estadísticas que van a surgir en este periodo en este periodo crítico así que agradecemos al INE por dar este espacio y quedamos a disposición para seguir apoyando porque este reto no se va a acabar muchas cosas más que habrá que enfrentar y aquí estamos para apoyar compartiendo experiencias internacionales cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado muchas gracias María Eugenia para Pablo Mendieta por favor pregunta Rosa Castellón ¿cómo evalúa CAINCO en el entorno actual la importancia de brindar información oportuna? A ver yo creo que es importante comprender que la información oportuna es fundamental para la toma de decisiones individuales empresariales políticas públicas y todo entonces yo creo que en ese sentido todos estamos apoyando que exista más información y probablemente el desafío que tenemos ahora es cómo hacemos para que esta información que necesitamos hoy porque la crisis se vive hoy la tengamos en esta circunstancia yo digamos en ese sentido lo que hemos hecho es tener algunos sondeos algunas otras cosas pero creo que sería importante que las fuentes oficiales del INE y otros puedan tener alguna respuesta rápida sé que no quiero adicionar carga a la que ya tienen de hecho al tener que hacer encuestas telefónicas y todo lo demás pero creo que en este momento sería muy útil tener alguna encuesta flash o alguna cosa así que nos dé a nosotros más certeza en términos de qué está sucediendo con la con la pandemia Muchas gracias Pablo la última consulta para Oscar Molina por favor pregunta Iván Segarra ¿cómo las universidades a través de la investigación logran fortalecer los datos estadísticos oficiales del país? Bueno hay yo creo muchos esfuerzos muchos esfuerzos individuales voy a hablar un poco de nuestra experiencia nosotros tenemos por un lado el centro de generación de información estadística donde estamos llevando igual a cabo mucho relevamiento de información especialmente por el por el mandato o por la contratación que nos hace el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial hemos realizado mucho levantamiento de información a nivel nacional sobre temas de salud y el esfuerzo tal vez más grande que estamos realizando ahora es justamente el esfuerzo que dirige Dick Anderson que es el SDCN que es la red de soluciones para el desarrollo sostenible Bolivia va a ser uno de los pocos países en Sudamérica que va a ingresar a esta red también promovida por Naciones Unidas y el esfuerzo que estamos realizando para el mes de julio es presentar el Atlas de Desarrollo Sostenible este Atlas este Atlas va a compilar más muchos de los indicadores que están en los ODS muchos de los indicadores que están en los ODS pero nuevamente aquí la clave para luego empezar a trabajar sobre los los objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 tenemos que tener un diagnóstico muy claro entonces estamos generando información georreferenciada a nivel de los 339 municipios obviamente recolectando mucha de la información y aprovechando también la información que muchas otras instituciones puedan generar y ese Atlas va a estar disponible para todo el país a partir de julio del 2020 en el cual vamos a poder presentar y aportar también la generación de información estadística más las otras bases de datos que más adelante seguramente y los organismos internacionales las liberan con temas muy específicos para que podamos realizar investigación yo creo que el tema de la investigación es fundamental pero nuevamente tenemos que trabajar en sinergias para poder seguir adelante rescato lo que dice Pablo para tomar decisiones necesitamos información lo más prudente lo más rápida y lo más confiablemente posible porque a partir de eso vamos a poder tomar decisiones muy informadas muchas gracias simplemente finalizar mi participación comentando algo como medio de prensa hace 16 años nunca hemos visto un esfuerzo en el anterior gobierno o en los anteriores para que el INE tenga una comunicación directa con la comunidad entonces bueno Facebook otras herramientas permiten este diálogo pero creo que es fundamental que el INE se convierta en ese articulador de hacer que la prensa en general comprenda cómo se analizan los indicadores claves de la economía que finalmente afectan a todos entonces por ejemplo Asoban hace una reunión anual con editores y directores pero sería interesante que el periodista de base comprenda qué noticias hay que transmitir porque hay que equilibrar entre lo que se informa entre la simple suma de muertos y contagiados versus empleo versus inflación y otros indicadores y bueno este felicitarles por este esfuerzo nosotros como medio de comunicación nuestra ventaja competitiva es generar muchas veces nuestra propia investigación con cliente fantasma y otras formas de comprender fenómenos económicos pero nunca habíamos visto un whatsapp donde el INE genere una investigación y 300 periodistas tengan la oportunidad de encontrar noticia de informar bien de buena fuente y esa riqueza de comunicación es un gran logro que en tantos meses han conseguido este mucho éxito siempre y gracias por invitarme como economista y como director de Bolivia en Business muchas gracias Jaime a todos los panelistas principalmente a quienes hoy nos han acompañado en esta reunión creo que hemos llegado a la conclusión a conclusiones muy importantes trascendentales para los investigadores agradecemos a la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas soy funcionaria y en nombre de todos los funcionarios les agradezco a todos quienes nos han seguido en este seminario sin duda tendremos otros parecidos con las mismas características y nos estaremos reencontrando a todo el público muchas gracias las presentaciones de todos los panelistas van a estar en la página web de nuestra institución para los que estén interesados y quieran obtener esa información y que más nada gracias y hasta otra oportunidad buenas noches bravo bravo gracias buenas noches buenas noches gracias saludos a todos saludos gracias gracias saludos que están súper bien gracias Yuri Rubén a todos un gusto buenas noches buenas noches a Estados Unidos a Santa Cruz a Perú y a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.